Vale, ya sé perfectamente tu mimi, tu pantalla, el nombre también, de tu cuenta, por si bien sigue trateca, y todo. Bueno, en teoría está todo correcto. Sí. Ahí está. Ya está. Ay, 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 ya está. ¿Qué pasa? Yo qué sé. Por cierto, se pilla con hoy, he tenido dos videollamadas con Rachel. Muy bien, entonces, ¿no? Va la cosa perfectamente. Sí, a ver. Pero Rachel es de... Es que está hablando con Tyrion, que es la putada que no puede mirar el chat. ¿Pero Rachel es de dónde es? ¿Es de tu provincia o vive lejos? ¿Qué tal Tyrion ahora en modo ligueo? Ah, sí, sí, sí. Rachel de Cádiz Capital. Cádiz Capital, entonces de lujo. Hasta te pilla cerquísima. Pues, personas que se conocen en los streaming y al final, pues va echándole ahí tu ratillo de charla. Está bien eso. Hay que ser sociable. Tyrion, hazme el favor de confirmarme si está todo correcto. O sea, si la música de fondo no molesta a mi voz y si Zoe se escucha perfectamente. O tengo que subirle o bajarle. Que quiero que tú, más o menos, vaya... Que su voz y la mía, más o menos tenga el mismo volumen y el fondo esté... Pues, como fondo. Que todas esas cosas son un coñazo. No suelo hablar mucho, pero bueno, por lo menos que se escuche en su momento. Exactamente. Creo que se escucha bien, ¿no? Yo diría que sí. A ver, entre nosotros sí. Yo por eso prefería hacer una llamada directa en vez de usar el grupo. Porque los grupos últimamente me dan problemas. Entiendo. Ayer estuve con... Me metía con Mendy y los demás que entraban escuchaban perfectamente. Pero al que hace la llamada a Mendy se le escuchaba entrecortado. Y con Mika me pasó igual. Entonces, realmente, no sé qué pasa con el Discord, pero el que crea la llamada es como que... Yo creo que porque está haciendo el stream, hay algo ahí que se corta en el audio. Sí. Y yo creo que también, pues, es por el tema de que... Bueno, estos días había tormentas. No sé si... Eso afectará mucho, ¿no? Pero... Se... La música se escucha bien y vuestras voces se escuchan bien por encima de la música. Ah, pues, perfecto. Muchas gracias. Todo perfecto, Koki. Sí. Ay. Bueno. Auricular estos los voy a acabar rompiendo un día. De los tirones que le meto. Sin querer de mover el cable para allá y para acá. Pues vaya tela, ya. Vaya porrazo. Casi me parto el dedo. Digo, madre mía. Estoy apañado. Vaya suerte tengo estos días. Entre la pulga asesina. Que llevan tres días alimentándose de mí. Parece que ha parado ya, no lo sé. Ya se ha muerto ahí. El tío de negro. Tengo experiencia en madre. Sí, sí, sí. No, tiene que ser jodido, la verdad. Anoche estuve... Con el spray por todos lados. Me... Y dije, como está en mi cuerpo te... te reviento. Digo, yo... Yo... Yo me... Yo me pondré hasta arriba de químico este, pero tú... Yo te mato. Y no sé... Me pasó... Haciendo un viaje ahí por... Las costas de estas de Andalucía. Dormíamos haciendo bivac. O sea, básicamente con saco de dormir al aire libre, ¿sabes? Sí, nos lo contaste desde que te picaron todas en el puente. ¿No? Algo así. Sí, sí, sí. Dormimos prácticamente. No dormimos debajo de un puente, pero... Porque no era muy buena idea al final. Pero nos hacía ciertas ilusiones. Vamos a dormir debajo de un puente, ¿sabes? Y como... ¿Por qué no? Por la experiencia. Pero al final vimos unos cañizos, ¿sabes? Y no estábamos más ocultos, ¿sabes? Nos dormimos ahí en el cañizo. Era el pueblo en Chinche. Y la verdad es que la cosa es... Al día siguiente estábamos picoteados. Y no eran los mosquitos. Eran Chinche o... Pulga, no sé. Sí. Pero estábamos seteados vivos, ¿sabes? Sí, el problema no es que te piquen. El problema es que se mantenga dando por culo. Claro, no, no, no. Y te destroce tras dos días. Es que eso es lo que me ha pasado a mí. Tres días. Que es que no la pillaba y cada día me levantaba con más. No, cambiamos de ropa, ¿sabes? Limpiamos todo. Y por suerte no nos lo llevamos con nosotros. Pero... Pero, vamos, las picaduras sí que nos las llevamos durante todo el viaje. Eso sí. Se quedan por culo. Cuidado con eso. Se... Estoy aún te queda tarta. Cepiliana no. Ja, ja. Buf, casi a la leoparda. Que he cogido el boli de Pokémon. Es verdad. Dice... Tirion que sí te queda tarta. Perdón. Tirion que dice que sí te queda tarta todavía. Así te la has comido ya. Oh, no, no. Todavía me queda tarta, pero no sé si sería bueno comérmela ya. Me queda un cachillo, pero... ¿Por? Porque... Porque tengo el estómago un poco revuelto. ¿Has mezclado muchas cosas que no debías comer? No lo sé, tío. Últimamente por las mañanas me levanto un poco descompuesto del estómago. Si es que lleva un horario muy malo. Ya, tío. Te va... Te está haciendo polvo hasta yo. Lo raro es que ayer me acosté a las tres y no podía levantarme esta mañana. Me ha costado mucho levantarme. O sea, llevo dos días... Creo que es la alergia, supongo. Llevo muy súper agotado el doble. Y eso que me acostamos pronto, pero no sé. Supongo que es la alergia. Siento que la cámara... ¿La cámara se ha pillado? Hostia puta. ¿Qué ha pasado? Se ha pillado la cámara. Estoy dibujando muy despacio también. No sé si... Joder, señor. ¿Será posible que... que... cuando me pongo va a separar por el culo? Tidion 30. Sed. Yo me he acostado a las tres y me he despertado a las diez. Ahora... ¿Se ha arreglado o no se ha arreglado? Sí, se ha arreglado. Están levantando a las diez. Pues buena hora. Yo... Yo tendría que haberme levantado a las once. Pero me han dado a las doce. Me ha costado mucho levantarme. Es un bajonazo. Pero yo esta mañana no he hecho directo. Porque se me ha hecho... Ya... Me he puesto a configurar el fondo este nuevo que estás viendo. Para los... Cuando colaboro con alguien. Y aparte... La Corel y demás. Pero estás grabando ahora con la cámara para ver qué estás haciendo tradicional, ¿no? Claro, estoy grabando con la tradicional. Además de incorporar el avatar. Más lo de Discord. Más el micrófono. Entonces... Eh... Son muchas cosas. Debería ir igualmente bien. Pero se puede a veces... Si no... Como no estoy mirando bien. Como no lo comprende. Se puede pillar algo. Y... Me la lía. Aparte, ya te digo. Hoy está el día de tormenta y... Son raras, eh. Son de pegar... Pegar fuerte. Unos minutos. Un montón de agua. Y luego parar. Son raras. Ayer estuvo hasta las cinco de la mañana. Por lo menos pegando unos relámpagos impresionantes, ¿sabes? Sí, es verdad. Ayer yo me llevo fuerte. Estaba el tiempo enfadado. ¡Ay! Oja, oja, oja. Jajaja. pero en su directo se escuchaba perfectamente así que supongo que era un error de Discord o supongo o de mi Discord porque si los demás lo escuchaba y era cosa mía que ya me está pasando con varias personas pero solo cuando hago grupos cuando cuando hay llamada directa no suele haber problema misterio de tecnología que todos los días me tiene loco bueno, cada día saldrá mejor pero no poco a poco haciendo cosas que es lo importante por lo menos más productivo si estamos siendo bueno, no estará siendo tú porque yo esta semana me cago en días es que con las putas de óculos se me ha ido un poco la pinza bueno, pero es normal yo en tu lugar estaría igual también me hubiese enganchado a eso la verdad es que está muy guapo cuando tienes algo nuevo siempre te enganchas los primeros días hasta que empiezas a saber a saber cómo usarlo me gustó a mí con el proyecto y me he tirado tres días configurándolo y un montón de cosas es la ilusión inicial probando un programa de modelado en 3D y está guapísimo puedes modelar cosas puedes pintar en 3D ¿sabes? ahí a tiempo real y puedes meterte dentro de la escultura y no interactuar y y meterte dentro de la escena porque está hueca y dibujar cosas dentro a pie a muchas cosas la verdad y el otro día estaba haciendo algunos diseños algunas criaturas y todo eso y está chulo la verdad es que es otro mundo no tiene nada que ver tampoco con el dibujo se puede decir que se parece un poco a la escultura pero es que tampoco ¿sabes? porque es otra realidad porque no está en el aire ¿no? ya es diferente ¿no? quieres decir estás esculpiendo puedes mover la escultura puedes hacerlo lo grande que quieras las dimensiones que quieras es que es una barbaridad si en el programa ese que estoy metido es que no sé cómo se llama muy bien ahora mismo Sketch Mechanics o algo así esta es como una especie de nave industrial blanca ahí que tienes como las sensaciones de 50 por 50 metros y tienes ahí para hacer cosas a ver de espacio o sea ya te digo una pasada estás muy guapo tío y es lo que te digo que me quedo ahí a lo mejor las pasoladoras muertas ahí haciendo el canelo ahí diseños girando lo primero que hice fue descargarme la aplicación esa para probar y la verdad es que es muy interesante la verdad no me extrañaría que eso se usara más en el futuro para empezar a modelar ya en 3D si abre más aún es que todo es mucho más que la otra forma digital que te limita pero por ejemplo Cepi para dibujar también ya te digo que se puede hacer de todo o sea sé que a veces parece que no tiene mucho que ver el tema del Cepi con dibujar pero te digo que el tema de tener un poquillo de idea dibujando ya empiezo a hacer cosas muy interesantes con el 3D a lo mejor en un programa en el como sería el Blender te costaría bastante hacer cosas pero ahí están tan automáticos que otra vez sabes lo que quieres hacer saca y otra vez joder será posible what's happening se ha vuelto a caer en la cámara tío no me entero y no estoy grabando nada porque cago la leche que le parió qué puta tía ¿sabes? ¿eh? joder no me vas a dejar hacer el dibujo de la nariz no me vas a dejar ¿Esto es culpa del Twitch? ¿Esto es culpa del Streamlabs? ¿Ya me ha jodido la cámara? ¿El Streamlabs? ¿Por qué? Es que no me reconoce ni la puta cámara ahora ¿Será posible? ¡Qué cosa! Bueno, me obligué a reiniciar lo que me había acabado El otro día funcionó todo perfecto porque estaba en digital pero cuando todavía he usado muchas cosas me daría pardo Ahora Casi no puedo hacer ni un vídeo de gente Sí tío, eso es jodido A ver si no vuelvo a hacer mi lámina A ver si es culpa del cable que no vamos a agarrar ¿Por qué? Madre mía ¿Esta es tu cámara principal que te está grabando? ¿No te funciona? Es la cámara que si queda bloqueada ¡Hala! Pues se ha durado Si... Si eso corto la esta, ¿sabes? Yo sigo dibujando aquí ¿El qué? ¿Que va a cortar? Si no tiene aire Si no tiene aire No se que he hecho Le he pegado un cabezazo y la he movido No se que... No se que... Y porque no te lo puedo... Y porque no te lo puedo... A ver si no te abre entero el programa Supones, en la esquina te lo puedes poner A ver... ¿Dónde está loco? No, no, mejor te te quieto ahí Vale Que entonces es verdad Es verdad que estás grabando de todo Y si te va todo... Entonces es mejor... Yo te... Yo te digo lo que dices Vas a ser mi lazarillo de Tormes Yo leo las... Vas a ser mi lazarillo de Tormes Gautian ahí Canjando los Cures Quiere que juegue a los dos El oscure, el oscure es un buen juego El juego puede jugar multijugador Tirion macho, eh... Va... va... Va demasiado extremo, eh Que se está tirando al cuello ahí Va de huello ahí Nada, dice que si... Dice... ¿Seréis capaces de decirle a una chica que os guste? Te voy a comer de arriba abajo y viceversa Yo creo que me parten la cara Yo tampoco... Yo no lo diría O sea, tienes que tener mucha confianza Y tener a lo mejor una relación o algo Para atreverme a decir eso, no? Sí, sí, sí Es que también... También depende de las intenciones de la otra persona Como las que vaya, no? No, pero... Según tipo de filtreo, ¿no? Que tengas... A ver, quizás esas frases no sean las más apropiadas, ¿sabes? Para fliffear con alguien desconocido, precisamente A lo mejor no ha usado esas frases Simplemente lo ha definido como que se lo ha dicho así Pero la manera de entrar es... No sé... De todas maneras, a mí me cuesta mucho, eh Entrar con... Tengo que ganarme bastante confianza con la gente Para... Sentarme un poco Claro Así que lleva tiempo En mi caso, por lo menos Dice que se... Dice que se ha reído Y le ha seguido el juego Está bien, está bien Está bien que se va a picar una Nosotros que somos picarones, todo Es que también... Bueno, Zoe... Hay que ser atrevido también, creo Zoe es que tiene que abrirse más, pero... Pero así en comunité como se puede Ya le... Se... Se cohibe un poco más, le da vergüenza Le falta ese... Ese puntico... Ese click que tenemos Mendy y yo Que dice... Que nos da igual todo Sí, tío A mí me cuesta todavía Estoy intentando solucionar eso Abrirme un poquito más Y no tener tanto... Tampujo, ¿no? Para... Pero eso es... Eso es hablar mucho con gente Ahí hay un ojo Eso no es... No va... No va a salir de ti y ir de golpe De un día para otro Eso tiene que... Hablando con gente pues va... Te vas acostumbrando... Son miedos Casi todos son miedos a... A que te juzguen Sí, tío Estoy... Ya te digo... He entrado solo ya... 3 veces con el... ¿Cuánto llevaré con la Oculus? ¿En... 5 o 10? 5 o 6 días... Y... He entrado también a la... Al VRChat, ¿sabes? Ajá Como... 3 veces Y... La verdad es que... Ha sido... No sé... He tenido... Con suerte... Y... Conocí ahí gente interesante Ah... Te ha hablado interesante Sí... Pero... Curioso, tío... Cómo... Con... Eh... El VRChat, por lo que me estoy dando cuenta también... Ayuda a romper muchas barreras del... El tema del lenguaje y la comunicación, ¿sabes? Porque es precisamente el que... Con quien estaba hablando... Con el que me he hecho amigo así... El primero que... He agregado a la lista... Tenía un... Un pequeño problemilla, ¿sabes? Así de... De atrofia... Muscular, quizás, ¿sabes? Ajá Pero... Bueno... No sé si un chico o una chica... Eso no... Nunca sí podéis saber, ¿sabes? Pero no... No escucháis de voz... ¿Con qué ideas tú hay? ¿Con chat? No, con chat de voz, pero... Tampoco te puedes fiar del chat de voz, imagino... Aparte... En inglés, ¿sabes? Y muchas veces los tonos me cuestan más entenderlos, ¿sabes? Bueno, sí, pero... En general, ¿sabes ser masculino o femenino? Pero... Es cierto que a veces... Las voces... O puedes incluso usar programas y tampoco lo sabes... Eso también es cierto... Diría que es más... Diría que es más femenino, ¿sabes? Ajá Y... La verdad es que esto... Estuvo interesante... Estuvimos ahí hablando un ratillo... Y me estuvo enseñando... Porque es que estaba... Estaba súper perdido en el juego ese... No tenía ni idea de cómo funcionaba nada... Yo tampoco... Yo lo probé, pero no entendía nada... La gente me estaba avasallando... Hablándome en inglés... Es que me metieron de repente en un canal ahí en inglés... Todo el mundo hablaba inglés... Ningún es español... Hay gente... Suelaba en latino... A mí no recomiendo una latina... Una amiga... De todas maneras, agradezco que no hubiera tampoco, ¿sabes? Porque me esforzó más a intentar hablar en inglés... Para soltarme en inglés, ¿sabes? Que también es difícil... Sí... Si es cuesta hablarte... Iniciar una conversación con alguien... Y encima en otro idioma diferente... Eso es el doble de... De dificultad añadida... Y la verdad es que ella... Tuvo mucha... Mucha paciencia... Y estuvo... Enseñándome un poco cómo funcionaba... Cómo poner los avatares, ¿sabes? Y el segundo día... Me metí... No estaba tampoco así... Bueno, he hecho una... Me puse a una sala de dibujo... En el que no había nadie... Y me puse a dibujar tranquilamente... Y de ahí a cinco minutos... Empiezan a entrar una trupa de gente, ¿sabes? Es guapísimo, la verdad... Muchos son zagalillos... Otros son más personas más mayores... Sí, hay... Hay variedad... Hay gente que incluso... Aunque no tenga la VR... También lo usa... Eh... Pero no se me ha cortado ahí... No te he escuchado bien lo que ha dicho ahí... Yo que... Que hay gente que... Aunque no tenga la VR... También usan ese juego... Sí, sí... Porque yo... Yo lo probé sin VR... También se puede jugar... No es lo mismo, pero... Pero se puede... Y... No sé... Le... Luego apareció... La que conocí ayer, ¿sabes? Y... Estuve otro rato hablando... Y al... Y el tercer día... Eso fue ayer, ¿sabes? Por la noche... Eh... Me presentó a... Pues eso... A una amiga suya, ¿sabes? Pero que... Que no podía hablar, ¿sabes? Era... Era muda... Y... Estuvie... Me... Me invitaron ahí a una sala... En la que prácticamente... Casi todos eran... Sordos o mudos, ¿sabes? Y estaban ahí... Pues enseñándome un poco el lenguaje de signos, ¿sabes? Así que... Ya te digo... Una experiencia muy, muy interesante... Que no había tenido antes, ¿sabes? Sí, está muy bien... Conocer de todo tipo de personas y... Te pone un poco en su piel y demás... Sí, no... Y es lo que te digo... Que... Me da... Me doy cuenta de que... En ese aspecto puede ayudar también... Sirve para mucha gente, ¿no? Para... Encontrar tu lugar, ¿no? Donde conectar con gente... En comunidades, ¿sabes? Para que pueda hablar, sí... ¿Cómo se comunicaban? ¿Cómo en el juego haces lo de los gestos? Con chat, supongo... De escritura... No... No, 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 no... A ver... Era lo divertido... Hay varias maneras... Hay gente que tiene... Guantes de estos... Que son los dedos independientes... Y puede ver a los avatares... Haciendo los gestos con los dedos... Ah, hay guantes de esos... De movimiento... Completamente... Que no... Que no mando... Puedes ver la mano o gesticularla perfectamente, ¿sabes? Lo que está... Que está increíble, ¿sabes? Porque lo ves en 3D y encima es que lo ves... Sí, son guantes de esos que... Que incluso tienen... Pulsas... Creo que tienen pulsaciones eléctricas para sentir cosas... Están guapos... Y entonces... Te digo... Había un contraste enorme, ¿sabes? Entre la sala en la que estaba de dibujo el día anterior... A esa que me invitaron... Que era su comunidad... Y... Había mucho silencio... Está claro, ¿sabes? Habían algunos que sí hablaban, ¿sabes? Pero muy poca gente... Y la verdad es que fue impresionante... Me pareció una... Muy bonito, la verdad, muy bonito... Y otra forma que tenían ahí de comunicarse... Aparte de que tenían un panel hecho para chatear... ¿Sabes? Que ahí fue cuando pude hablar con... Porque estaba hablando con uno... Porque había gente que sí me escuchaba y me entendía... Pero había otras que son sordos... Pero yo no podía saberlo, ¿sabes? Entonces ella me explicaron... Y me dijeron... Todos los que hay aquí en la sala... Me lo escribieron en un... En un chat... Que había allí en holográfico... Y me dijeron... Todos los que hay en esta sala... La mayoría son... Son sordos, ¿sabes? Entonces no... No te pueden escuchar esto... Entonces yo, ah, vale... Dos más por gestos... Todos, ¿sabéis? Estaba guay... Aparte... De la esa... También tenían lápices para dibujar, ¿sabes? Entonces también podía escribir en el aire... O hacer alguna... Un dibujo o algo, ¿sabes? Para explicar alguna situación... Y... Ya te digo... Es muy chulo... Me ha... Me ha dado ganas de volver ahí a... Sí... Ver otro mundo... A mí me ha gustado... Porque era muy tranquilo... En comparación con los otros sitios... Que es un jaleo y un cacao de voces... ¿Sabes? Ahí se estaba muy... Era muy relajante... Y encima tenían una especie de sala de billar... Yo qué sé... A mí me... No sé... Fue un poco... Un poco locura, tío... Sí... Pero me... Me moló mucho... Me moló mucho... Hombre... Fue un cambio... Grande... Supongo, ¿no? Para ti... Un poco, sí... Porque también es lo que te digo... Claro, te estás... Casi siempre... En solitario... En la habitación... Prueba esa tecnología... Totalmente nueva... Luego empieza con... Gente que no conoce... Tienes esto en plan... Guau... ¿No? Todo lo que he hecho... Abruma un poco... La verdad... A mí por lo menos... Ya sé que hay gente que a lo mejor no tanto... Pero a mí personalmente... Cuando hay mucha gente... Pues... Me agobio un poco... ¿Sabes? Necesito espacio... Y... Ahí hay a veces que... Es que no tenía mucho espacio... Porque eso... Se te lia un cacao de gente... Y no sé... La verdad es que me... Me... Agradezco que... La... La primera persona que encontré en su momento... ¿Sabes? Que me ayudó... Pues... Me ha ayudado... Me ha enseñado dónde están los avatares... Y todo eso... Y encima luego me ha presentado a su amiga... Me han presentado a su club... ¿Sabes? Ha sido... Muy... Muy amable... Es que habrá tan... Esa persona habrá tan teo como eres... Antes de dar el paso... No creo que meta cualquiera... Que la pueda liar... Imagino... Habrá visto que eres sensible y demás... Porque si... Pero... Pero es que ha sido... Ha sido muy rápido tío... Es lo que te digo... En el primer día ya... El primer a tres días... ¿Sabes? Es lo que te digo... Es que ha sido... Y ha sido... Dos horas cada vez que he jugado... Pero... Si... Vale tío... Se conoce gente muy rápido... No tan... No tan rápido como esperabas... ¿Sabes? Si... En esos sitios... Tienen mucha suerte... No lo sé... ¿Sabes? Pero luego te vas por ahí... También puedes... La gente es bastante sociable... ¿Sabes? Luego imagino que habrá capullos también por ahí... Pero... Hombre, habrá de todo... Pero... Generalmente... Esos sitios están diseñados para eso... Van con eso... Ya... Quien se mete ahí... Ya va con esa intención... ¿No? Si no estaría ahí... Si... Y no sé... Me parece muy bonito... ¿Sabes? Que... Por lo menos... Claro... Porque la primera impresión... Cuando me enteré de que todos eran sordos... Un poco... Pero realmente no... ¿Sabes? Que polla... Más que nada... Porque... Me alegro por ellos... Porque he encontrado una manera... De poder hacer una comunidad... De estar pasando el rato... De... Vamos... Que es que hacen vida... Como cualquier otra persona... Si, si... Para muchos eso... Para muchos eso no es una simple chat... O sea... Sala o chat... Es su vida... Porque... A lo mejor... Sin eso... No sé... Y... Cuando se comunica con todos... En su stream... Lo que quiero decir es que... Que no hay que sentir condescendencia... ¿Sabes? Por... Por allá... Es... Es bueno empatizar... ¿Sabes? Y... No sé... La verdad... Bueno... Creo que no sé... A veces me cuesta pensar un poco... En lo que... Estoy diciendo... Porque cuando estoy dibujando tío... Pero eso... La sensación fue eso... Muy buena... Muy agradable... Y... Me moló mucho tío... Y... Voy a intentar volver... Luego quizá más tarde... Entonces sabes... Tienes... Tienes que tener... O sea... Tienes que... Tener un inglés fluido ¿no? Tienes un buen inglés entonces ¿no? Realmente ¿no? El inglés no es... No es problema... De hecho... El VRChat... Me está ayudando... Más de lo que me imaginaba... Hablar inglés... Porque hablo con casi todo el mundo en inglés... Y me está haciendo que vaya... Cada vez un poco más fluido... Vamos... Pero... Que tampoco me importaría... Encontrar algún francés... Y practicar ahí... Sí, sí... El tema de... La comunicación con los idiomas... Está muy chulo ¿sabes? Cuando empiezas a dominar un poco... Da gusto... Poder comunicarte con alguien de... De otro país... Es como... Es como... Es como... Quiere unirse a la conversación... Pero... Es como... Es como... Porque ahora te quito... Cuando toque lo del Discord... No pasa nada... No pasa nada... Ya está loc... Sí... Yo puedo ayudar con el portugués... Es porque se estropea la pantalla... Bueno, la pantalla... Perdón... No pasa nada... A ver... Que te... A ver cómo te lo... Cómo te... Te invito... Más o menos... Más o menos... Más o menos... Se va... Tirando la forma... Forma rara... Pero bueno... Es que no sé cómo invitar a... Desde una... Privada... Se puede meter a alguien más... Eso pasa... Eso es un grupo... No tengo ni idea... Si puedo añadir a alguien más... Añadir amigos... Ay... ¿Será esto? Pero creo que... Creo que... Creo tío... Aunque no te tengo... Como te has cambiado de nuevo... Te has vuelto a cambiar de nuevo de cuenta... Tendría que buscarte... Estás metido ya en discos... Desde la cuenta de Nendy... Y no estás conectado... Tirion... Estás aquí rayándome la parda... Conectaste desde el primero... Tirion... 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 Tendría, que se nos da el tiempo... Ok... No ca... No hacemos... No deja... No te veas conectado... no te veas conectado... Nocito... No... Sí, sí... No zienerme... Tirion... Sirion 300... Estás acá eras... ¿Ya ven? Si estoy... Ah, vale, ya, ahora mismo sí está. Tideon 30. Estoy en el Demendy. Ahí es donde está. Es que no me salía hasta ahora mismo. ¿Puedo añadir a la llamada? Eso es lo que quiero. Me has llamado tú, ¿no? Así que podrías llamar. Creo que puede, ¿no? Te estoy añadiendo como amigo primero. Porque esta cuenta no la tengo. Porque es la tercera ya que tiene. No sé quién va a dar para la tini. Pero se han robado las cuentas o no sé. Desaparece. Ay, ay, ay. Te añadió como amigo. Vale. Ahora en teoría te puedo añadir aquí. No, no. Tideon 30. No, no. Tenemos que crear un grupo. Me cago en la puta. Me dan por culo. Aqueo dos veces tosus. Bueno, pues vamos a gelos de culiano. Me cago en si. Que no quiero usar los grupos. Porque se da otra vez problemas. ¿Eto ahí? ¿Entonces? Sí. Corta y te meten en hablemos. Muy bien. Qué líos, Tyrion. Qué líos. Me he metido aquí. Me he metido aquí. No te voy a tener así. Vamos a ver si acabamos el rato que se oí. Bueno. Esperando estoy. que no hay nadie aquí en nosotros tampoco. Así que... Tideon 30. Ser. Más harto que estoy yo de tener que hacer tantas cuentas. Hostia, sé que a ti mismo lo tengo aquí metido. Joder, tío. Joder, tío. ¿Qué hago yo? Ahora estoy. Vale, vale. Voy a mandarle el enlace a ti. Joder, ché. Es que he olvidado. Que no está dentro del chat. No sé quién va a quedar de hackear en la cuenta dos veces. No lo entiendo. ¿Perdona? Que no entiendo quién le va a quedar a Tyrion cargar en la cuenta. Porque es que no lo entiendo. No hay gente pa' dos, tío. ¿Estamos ahí? Está en estado, pero no he oído tu pantalla. Tideon 30. Eh, no. Si le he puesto compartir pantalla ahí. Se ha quedado pillado en... En cuanto... En cuanto... En cuanto... En cuanto... En cuanto... En cuanto... Date un segundo, voy a darle otra vez. Yo no. Ahora. Vale. Vale. Está todo esto. Vamos así. Y así. Y ya está todo. Como está. Ok. Ok. No sé si se está viendo bien lo tuyo. ¿Estás haciendo algo ahora? Ahora mismo no. Estaba... Mira, pero si quieres muevo... Para que veas... Vale, perfecto. Nada, funciona. Que es que me sabe que no. Eh, Tyrion, ya te he pasado el enlace de Discord. Te puedes meter cuando te dé la gana. En... En hablado. Bueno, Antonio. Pues aquí estamos. Que... Que Tyrion nos está liando. Se quiere meter en el Discord. Y... Y tengo un lío aquí de... Pa' poder... Emitir... Lo que está haciendo mi colega Zoe. Y al mismo tiempo lo mío. Y luego he discado por otro lado. Y te la hemos movido. A Tyrion le han robado ya tres veces la cuenta. Y tú ya... Que yo estoy liando yo qué. Que yo estoy liando qué. Ya, ya lo he liado. La parapernalia, la parapernalia. La que me estás liando hoy. Pues ahora lo digo. Decirle lo que dice en el chat. Venga. No tenéis huevo. No sé lo que ha dicho en el chat. De nuevo lo veo. Decirle a una chica... Me cago el puta. Que ponga eso. Que cabros. Tío, tío. Tengo que soltarme más para hacer eso, ¿sabes? Pero sí, me cago en diez. Hay que ser más... A veces hay que ser... Hay que arrojarse un poquillo, ¿eh? Hombre, nunca se sabe si no lo intenta. Eso es lo que... Eso me dice siempre mi padre. Él no siempre está. Sí. Pero si no pregunta, nunca sabrá si... Puede ser que sí, ¿sabes? No es primero distraído, después preguntar, pero... Exacto, exacto. Un poquito de cara, sí. En plan, porque a veces personas que prefieren... Que le gustan que le digan las cosas así un poco en cara y les atrae algo así. Por lo menos que se vea decisión. Sí, eso es importante también. Que te vean con determinación, porque si no, dices... Si no te has perdido el tiempo, ¿eh? Mi abuelo siempre le decía... Quien no se embarca, no se marea. No me gusta perderlo. Dice Antonio que su abuelo siempre le decía... Quien no se embarca, no se marea. Sí, es un buen don. Sí, Antonio, que es un cuerno en blanco. Y él ya lo tiene medio lleno. Es que como Zoe no puede ver el chat ni nada, porque está dibujando... Lo siento, gente. Pues entonces, si no le decimos... Si no leemos los comentarios, no se entera. No pasa nada. Te lo digo yo, se lo dice tú, como estábamos en el chat con Mendy. Ahí está, a ti que modera ahí, la conversación también. ¿Quién se acostumbraba a moderar? Está guay. Hace tiempo ya que empezaste. Haciendo... Sí, porque fue el primero con Robert Wood de siempre, que es amigo mío, que lo conozco hace ya dos años. Y... Sí, sí, pero es que él me hizo mod en plan sin yo saberlo, en plan como ustedes, que me han puesto en plan sin yo darme cuenta. Claro, que estabas saludando a la peña y te veían bastante sociable diciendo... Hombre, si se ve a alguien con experiencia, que saluda siempre, que se pasa la mayoría del tiempo, pues le pones moderador, porque no te cuesta nada. Entonces aquí yo... Tanto Tyrion como Mendy son los que más tiempo se pasan en el... Por aquí son, entonces son los dos que he puesto de moderadores. Y al que no es moderador, pues lo pongo como VIP, porque se pasa también mucho. Claro, es que los mods y los VIP son las personas que más se pasan o más tiempo están en los streams. Exactamente. Vale. Y lo que pasa es que mods tienen la oportunidad de poder banear o echar a alguien indecente cuando el streamer no puede o está ocupado. Muy buenas, Javi. Bienvenido. Ayer lo que pasó con Sefi, ¿sabes? Es que el Sefi es también así. Aquí es que en Cazorla somos un poco bastos. Bueno, yo personalmente no, pero a esta gente le gusta ir mucho ahí cómeme los huevos por debajo del culo. O sea, sí, ¿sabes? Somos, como dicen aquí, somos más bastos que un bocadillo de piedra. Sí, sí, tío. En realidad era una de las conversaciones más normales que te puedas encontrar. Lo que pasa es que, claro, ¿sabes? Tienes que entender que estás hablando en una red pública, ¿sabes? Sí, sí, a ver. A ver, ¿sabes? Lo entiendo porque no me lo esperaba, pero... No, no, no. Si yo entiendo, yo creo que lo que en parte hiciste bien, ¿sabes? Porque realmente no puedes entrar así, ¿sabes? Y decir eso, ¿sabes? A ver, cuando no conoces... Cuando no sabes quién ha entrado, y sobre todo cuando los nick que no sabes quiénes son... Claro. Cuando no sabes que seas súper amigo, como para entender la frase, pues lo general que hace un mod es decir, este viene a dar por culo. Me lo quito. La cosa es que después se fue, ¿no? Entonces ya no sé si se rayó o no, ¿sabes? Pero... No, no. Yo le quité los 600 segundos. Vale, vale, vale. Pero que suele pasar, ¿eh? Que a veces tienden con humor. A mí me silenció, a través me silenció el Lillo por la cara, ¿sabes? Porque es muy gracioso él, ¿sabes? No, pero eso fue ya para dar por culillo un poco el Lillo. Claro, pero porque es así el Lillo. Él le gusta, le gusta dar por saco. A mí me encanta ser moderador porque puedo decir lo que quiera y el chat no me ataca. Esta es la ventaja de ser el streamer. El privilegio. No me ataca el mod, el mod no me mete la censura, por decir una palabra. No, no, a los mods. Muy buena María que no te he dicho nada. Bienvenida. Entiendo. Pues estamos aquí haciendo... Menos. Estamos haciendo a un Blastoise, el de la portada de la edición en Game Boy Color, de la edición azul, para pasarlo a Acuarela. Y tenemos de fondo, como podéis ver, a Zoe, que está dibujando a Naruto bestia. Sí, algo así por el estilo. Y también de invitado tenemos a Tyrion también en voz. Buenas aquí a toda la gente. Estamos en el chat de Hablemos de Hello Cepiliano, si alguien quiere entrar. No sé si será caótico. Bueno, siempre que respetemos un poco las voces, no pasa nada. Pero cuando sí que hablamos varias a la vez, sí que se entrecorta. Que es una putada. Hay que tener cuidado con eso. Pero sí que nos controlamos, no puede estar bastante. Como dije yo, nos falta un botoncito de esto, para pulsar y saber cuándo tenemos que hablar cada uno. Sí, a mí me gustaría que fuera como los del BAT. Sí, que hubiese una tecla para pedir voz, así no se chocan las voces. Cierto, es como decir, pido la palabra. Vale, vale. ¿Le concedo la palabra a Tyrion? ¿For President? Sí, for President. Estamos apañados. Cuando nos juntamos los tres en el chat, la que liamos. Ayer, no, vea, la que te dimos entre Mendy y yo, con lo de Creppy. Qué cabrón. Es que ya va por eso. Aún así le hace gracia. Aún así te hace gracia, no puedes negarlo. Hombre, es que si no me ríos os mato. Cuando lo tomas con un mago lo tienes que matar. Claro, tío. Pero es que eso fue pura, porque nos metimos. Dicimos una raya, una chica, muy simpática, que está siempre diciendo... O sea, que siempre está en plan súper cariñosa con todo el mundo. Y se pone... ¡Ay, Creppy, cariño! Gracias por ese ray. Y ya se partieron el objeto los dos cabrones. Y ya le sería tan con el Creppy. Pero me ha pasado muchas veces que la gente, por la Y, directamente lee Creppy, porque es que no lee. Es que su mente asocia que pone Creppy. Sí, sí, sí. Y pasa mucho con todo, cuando a veces asocias palabras directamente, porque crees que es inglés. Mírame a mí cuando el mío, que me dieron de todo menos mi nombre. Tyron, ¿eh? Dicen Tyron. Ah, sí, estaba... Tyron, Tyrion... Tyrion, cojones. No es tan difícil. Pero cada vez no sabes cómo pronuncias tampoco algunas palabras, algunos nombres. Sí, uno dice Tyrion, como tiene que ser. Otro dice Tyrion, que tampoco es normal. Sí, más o menos. Se puede interpretar así, porque es con la H, ¿sabes? Sí, pero es que Mika lo primero que me llamó fue Triathlon, por la cara. Triathlon. Sí, Triathlon. Otra que es la que pusimos cuando fue con él, haciendo la raid de Chillos. Ayer, con Mendy. Pues ese me llamó esa chica, me llamó Rion. Rion. Tampoco está mal, ¿eh? Suena bien. Como ya sabéis, Rachel, me llama Tyron. Tyron. No, es Tyron Mola. Tyron. Tyron Mola también, ¿sabes? No, yo te digo que no. O sea, que no es como... Muchas veces como que lo digan, pero está guay, tío. No, es que... A ti te da igual cómo te llames, Rachel, mientras que te llame. No, es que ella en el WhatsApp me tiene puesto Tyron. Yo la tengo puesta como la llamó Mika a ella, que la llamó Teichel. 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 Vale. Y qué más. Así, otro raid que hizo, una de las que hizo Mika, me llamaron... ¿Cómo era? Sí me acuerdo el nombre. Leon. Leon. Sí, sí, como el de Resident. Sí, 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 sí. Y qué más. Así, también me llamó Yogurt, que es de allí, del stream de Mika, que es argentina chica. Pero Yogurt es... Sí. Es su nick. Pero es chica. Es su nick. Se llama Rena, de Renata. Ah, madre. Cómo se lo sabe todo, eh. Es que iba de pamo de lado. Sí, pero... Ella me llama a mí Tritón, por la cara. Sí, 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 sí. Pero, ¿sabes? Pues cométela. Y se acabó. Se acabó. No. Cada vez que la saludo, siempre digo, ¿cómo está? Yogurt de crema. Sí, sí, sí. Yogurt de crema. Sí, sí, sí. A otro chaval que está allí, que se llama Gonza, de González. Le digo Gonzo, como el de la Sexta, el reportero. Sí, 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 sí. A ver, perdón. Estoy aquí. En una parte... En una parte de moderado que no puedo evitar. El poder. El poder del... El poder... No, el poder de la vara, como el juego de Fox Park. No lo he jugado, macho. Lo he visto y no lo he jugado. Es brutal, porque el personaje principal eres tú, que tú te creas tu personaje de Fox Park. Lo sé, lo sé. Eso es lo que mola. Los juegos que te puedes crear tu personaje. Me encanta. Y aparte, el humor que tiene también Fox Park. Muy negro, ¿sabes? Muy oscuro. Muy turbio, ¿sabes? Y no tiene tantos pelos en la lengua, ¿sabes? Para decir las cosas. Es que eso es un... Ay, ¿cómo se dice? Es una serie animada, hecha por el Paint, pero para adultos. El... No, pero South Park no está hecho con... ¿Sabes cómo es? No, no, no. No, no. Explica, explica. El South Park, por ejemplo, en un principio, como se hacía, era sobre una mesa, con una cámara encima, y se iban colocando papeles. Eran papeles recortados. Claro, que iban moviendo. Si te fijas, en la primera temporada se nota un montón que son papeles recortados, porque puedes ver la sombra proyectada también. Pero en sí es un programa básico de 2D, que te mueve, recorta los trozos y los mueve. Ya, no, pero quiero decir, en un principio, como empezó South Park, era recortando trozos de cartón, básicamente. Y así es como empezó South Park, básicamente. Luego ya con el que se está modernizando y ahora ya utilizan ya la tecnología, utilizan ya programas, ¿sabes? Pero en un principio era más tradicional que otra cosa. Y era a fotograma, foto por foto por foto. Sí, sí, eso lo puedes hacer tú en una pequeña libreta, que no cortes nada, ¿vale? Y lo vayas pasando rápido y así se ve. Ese es el movimiento que me imagino que usaron en los comienzos de South Park. Sí, exactamente. Eso es como... Yo tiro un nombre, me cago en death. Es que estoy ahora mismo un poco... ¿Cómo era? Ah, sí, ahí María lo ha dicho, un stop motion de cartón. Sí, sí, básicamente es un stop motion. Yo es que leo rápido. Y gracias, María, por decir que es fácil hablar conmigo. Yo siempre estoy abierto a hablar con todo el mundo. ¿No seguís a Antonio ahora? Antonio, dice... Mijikayo. Mijikayo ya comise aterau misuhasere. Es japonés, aunque lo he leído muy mal. Te dejamos ir muy rápido. Estaba con el japonés a tope, Antonio. Mijikayo ya comise akekeru... Akekeru makisu sere. Makisu sere. Makisu sere. ¿Qué es eso? Sí, es que no hay que leer en japonés como otros idiomas, no hay que leerlo tal cual se escribe. No, 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 no. Esto es como en inglés pasa lo mismo. Pero sí, con el inglés, como el portugués, aunque no lo parezca, no se escribe, no se dice igual. Sí, sí, sí. Parece que sí, pero no. Hombre, ahí también ya te están dando tu crepi. Ya, por ejemplo... Y tú, como te llamas, es creo que era Anata, ¿no? Ha pasado de la madera de crepi, ya. Sí, sí, sí. Yo me sé mi nombre literalmente en japonés, como se dice, y es pronunciado y escrito. ¿Ah, sí? Sí, escrito es... Escrito se escribe sudokato. ¿Sudokato? Eso es escrito. Pero es... Sudokato. Sudokato. ¿Sabes qué? En partes cortas suelen recortar mucho en el final. Me gusta mucho realmente cómo suena el japonés. Es precioso el oído, ¿eh? Sí. A veces, ¿eh? Algunas veces que no. Hay veces que dices que no. A veces, a veces. Suena a surikato. Sí, 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 María. Suena a ese gran animal llamado timón. Eh, suena a surikato. Sí, sudokato se escribe. Y si tú lo dices así, normal, rápido, parece surikato. Ah, surikato. Surikato, sí, claro. Surikato. Sí, todo el mundo en eso lo asocia con el nombre. Que en verdad lo que significa es paz y calma. Aunque yo de calma tengo poca. Porque estoy muy nervioso. Pero, ¿sabías que en el japonés, por ejemplo, no tienen sujeto a la hora de hacer ahí frases? Que no lo tiene porque... No es sujeto como tal, tío. Ya me quedé flipado la otra vez que estaba investigando ahí. Y parece ser que se sabe de quién está hablando según el contexto de la situación y las frases. Es un coñazo porque tienes que esperar a que... Te tienes que esperar a que acabe la frase para poder unirla toda y entenderla. Es muy básico. Es japonés. Aparte, las conjugaciones que tienen... Es muy sencillas las conjugaciones que tienen verbales. Ahora mismo no me acuerdo, pero... Pero tienen muchos problemas. Eso les da muchos problemas para comunicarse. Porque les cuesta mucho expresar una cosa. Nosotros tenemos miles de formas de expresar algo, ¿no? Exacto. Y ellos tienen solo con cuatro formas de conjugar verbalmente, ¿sabes? En presente, pasado, pero... Muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo. Muy básico, ¿sabes? Pues eso se mueve locos con el castellano. Cuando lo flipé, digo, esta gente, cuando los japoneses que intenten aprender español tienen que flipar en colores, ¿sabes? Sí, sí, se pueden loquísimos. Sí, sí, les cuesta horrores. Yo considero, ¿sabes? Desde el español, que es un buen idioma para empezar a ir aprendiendo otro idioma, ¿sabes? Porque es muy completo, ¿sabes? Es caótico porque hay miles de palabras y cuando se mezclan con Latinoamérica ya... Es una locura. Español y inglés son realmente necesarios, ¿sabes? Y muy importantes. Y la verdad es que no se pierde nada por intentar aprender un poco, ¿sabes? No, siempre es culturizarse, cambiar un poco de su manera, que no es siempre encerrado en lo suyo, en plan expandirse algo. Claro, no, cuando tú viajas o lo que sea, lo suyo es que intentes dar un poco de ti, ¿sabes? Por entender el idioma, ¿sabes? Y conocer un poco la cultura. A mí me pasa cuando fui a Francia a trabajar aquí, a La Manzana. Sí. Nos fuimos... Lo que pasa es que he ido durante tres años y la verdad es que no he aprendido casi nada porque nos hemos ido a un cortijo en el que prácticamente son todos de la zona de aquí de Jaén, de pueblos de alrededores, de aquí de Cazorla, ¿sabes? Y estamos en un cortijo fuera de cualquier zona habitable, a la redonda, por lo menos. Tienes que andar unas 40 minutos para encontrar civilización, ¿sabes? Pero eso le pasa a mucha gente que se va al extranjero, pero se juntan con grupos de gente de su mismo país y no aprendes. No aprendes nada, ¿sabes? Entonces, pues... Era un poquillo frustrante, ¿no? Porque no te daba la... ¿No? Era frustrante porque no... Ya que estás ahí, pues aprendes un poco el idioma o haces por aprender el idioma. Yo es que el portugués, vamos. Nadie, nadie hacía... Y había de eso. Lo guapo es que había de todo. Ahí había franceses, polacos, rumanos, portugueses... De español, de lo que te digo, de todo. Había latinos también, latinoamericanos también había... Sí. Bastante. Y ya te digo, se echaba... Echábamos muy buenos ratos, ¿verdad? Antonio está hoy en plan multilinguaje. Sí, totalmente. Y claro, yo ahí, por ejemplo, pues el inglés me sirvió mucho de baza. Porque francés no tengo mucho... Algo domino, pero poco, ¿sabes? Ya con el tiempo he podido entender más el francés. Pero... El francés no tengo ni idea. El francés... Bueno... Je m'appelle, tout appell. Más o menos eso básico. Sí, ¿no? Sí. Sí. Je m'appelle, tout appell. Comment ça va? Je vais. Ça va? Ça va bien. Sí, comment ça va? Ça va bien. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas parler français. Je ne parlez français. Je ne sais pas. Y poco más. La que sabe francés es mi madre, que sabe ocho años de francés. Hostia. Mi padre sabe también bastantes idiomas, ¿sabes? Porque ha viajado bastante. Y conoce... Tomina por lo menos español, inglés, francés y holandés. Por lo menos como... El holandés que tiene una cierta parecida con entre el inglés y el francés, ¿no? Pues más bien con el alemán, diría yo. Es que el alemán tiene mucho inglés y francés en parte. Porque puedes decir gracia en holandés que es de dank. Sí. Y gracia en alemán es danke. Pero no el... Sí, en alemán... No, no, es danke. Lo sé porque mi hermano está haciéndose el A1 de alemán porque va a ir dentro del final de este año donde hay que trabajar en Alemania. Vale, pregunta para los que nos están observando. ¿Cómo se dice en italiano? Muchas gracias. Molto bene. No. ¿No es molto bene? No, no es molto bene. Molto bene es muy bien. Vale. Es que de italiano sí que no tengo ningún sentido. Sí. Ah, vale. Molto grache, dice Antonio. Antonio o grache mille. Pero sí. Sí, sí, sí. Va más por ahí. O por lo menos... Tenía entendido que era grache. Grache mille. O que era como mil gracias, ¿no? Grache mille sí es como mil gracias o algo así. Ahora, a mí lo que quiera en portugués. El inglés tengo que recuperarlo. Todavía porque hace mucho que no lo practico y tengo que volver a intentarlo. El portugués me resulta complicado, ¿eh? Ahí cuando lo he escuchado a los portugueses... Bueno, pero si queréis un idioma complicado... El polaco, madre mía. El polaco sí es verdad que hay por dónde cogerlo, ¿eh? Un cuaderno en blanco. Es que no se sabe ni qué tipo de rasgo. Para poder empezar con él. He escuchado más lo de grache, Mayra. Es que... Ya te digo, yo tenía la suerte de que algunos de ellos hablaban en inglés, ¿sabes? Y me comunicaba con los polacos, con la gente que hablaba en inglés. Y por eso también me he llevado bastante bien con ellos porque solo hablaba... De los juegos que hablaban los españoles era yo y algunos que se animaban, ¿sabes? Y no era con... En inglés eran intentando el francés porque ellos también hablaban francés. Pero el polaco... Madre mía. Lo que sí es que decían muchas... Muchas palabrotas. Eso siempre lo... Lo idioma es lo primero que uno siempre aprende porque es lo primero que escucha. Estaban siempre con el curvas, curvas, curvas. Y estaba... Solo escuchaba en una frase decir... En una misma frase podía escuchar decir curvas como unas seis o siete veces, ¿sabes? Y es que parece que... Sí, sí, sí. Sin exagerarte. Lo usaban muchísimo. Es como... No sé en el español cuál sería el equivalente a una palabra universal que lo pueda usar casi para todos, ¿sabes? En plan... Como nosotros decimos... Mierda, ¿va esto? Pues yo creo que sí. No lo sé, perdón. Pero ellos tenían como una palabra que la usaban para todos, prácticamente. Sí, sí. Es más, te digo que hace poco que estuve en plan en Twitch aquí por mirar, hechos unos hilos que no había nadie de nosotros. Digo, bueno, a ver qué hay. Encontré un dúo de esos que están en Twitch haciendo música que son catalanes y cantando en catalán. Y digo, me voy a reír un rato y puse a hablar en portugués, nada más que en portugués. Y no sabían ni contestarme. Me contestaban entre inglés, americanizado y el catalán. Mi tía tenía un novio que era de Brasil. Hostia, sí, los brasileños. Pero entre el portugués de Brasil y el portugués de Portugal es la misma diferencia que entre el habla latino y el habla español. Sí, entonces no hay tanta, 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 ¿no? Hay una poca, ¿sabes? Pero no es tanta. Principalmente el acento y que el latino habla como menos formal. Lo que es el brasileño. Tienes que hacer una animación para el muñeco comiendo su una magdalena. Vale, vale. Menos formal, menos formal. Es como entre... No está correcto, por decirlo así, ¿no? Está más fácil decir la diferencia entre el inglés americano y el inglés de Inglaterra. Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Yo, la verdad es que estos días que he estado con el VRChat, ¿sabes? El otro día surgió que había uno que estaba hablando y diciendo... Diciendo, pues yo soy de Londres. Y uno decía, no, tú no eres de Londres, tú no suenas como Londres. Tú eres, de hecho, de Oklahoma, ¿sabes? O algo así. Y se fue cagando hostias, ¿sabes? Y yo diciendo, pero tú, ¿cómo sabes tú el idioma? Sí, por el acento, yo no lo puedo diferenciar. Mi padre, por ejemplo, también sabe diferenciar muy bien el inglés americano del Londres. Es que el inglés americano es más vasto. Más vasto, más sucio a la hora de hablarlo. ¿Sabes? Sí, sí. Dicen mucho el bro o algo. En vez de decir, por ejemplo, branch. En vez de decir branch, dicen bronze. Brunch, ok. Es un estilo. Y aquí, pues, en Portugal se dice, vos se vas a falar portugués. Y en brasileño dice, vos se vas a falar portugués. O vas a falar brasileiro. Usted va a hablar brasileño, ¿no? Sí, sí. A ver, yo he hablado, de hecho, he hablado hace mucho en el stream de Mika, que vino un brasileño, precisamente, y solo hablaba en portugués en brasileño. Y yo hablaba en portugués con el perfectamente, haciéndole a Mika de traducción. Vale, vale. Hostia, qué bueno. Por eso me mola mucho el tema de... Ok, muchas gracias, Antonio, por basarte. Que te vaya bien. Porque la verdad, parece una tontería, pero es que de verdad que te abre mucho mundo. Te abre muchas puertas. Tanto de trabajo como de todo. Lo que me pasaba a mí, me daba mucha rabia. Mis padres viajaban muchísimo de pequeños, por ejemplo, y me decían que cuando yo era muy pequeño, un bebé, prácticamente tenía tres años por ahí, decía que no hablaba con nadie, con nada, nada. ¿Por qué? Porque mi madre me hablaba en español, mi padre me hablaba en holandés, y estábamos viviendo en San Francisco, y la gente me hablaba en inglés, ¿sabes? Entonces tenía yo un caca, o sea, es que no quería, vamos, no hablaba nada, ¿sabes? Por el tema ese, de que cada uno me hablaba en un idioma diferente. Sí, porque primero uno, y cuando termines con ese uno, que te lo sepa, entonces puedes hablar con más idiomas. Porque toda la vez no puedes coger todo de un tirón. No, exacto. Y la intención es buena, ¿sabes? Ya te digo. Pero no, al final, cuando nos quedamos aquí en España a vivir, pues ha sido el idioma que más he dominado. Y de hecho, el segundo que mejor domino es el inglés, y no el holandés, que es el idioma de mi padre, que nació allí. Bueno, yo es que el portugués... No, pero es que de verdad, que es de holandés, no sé prácticamente más que decir, gracias, me llamo tal, tengo hambre. Lo de tengo hambre es un cliché de siempre. Sí, sí, sí. Que por eso creo es... I keep hunger. I keep hunger. ¿Qué es? Tengo hambre. O pedir un vaso de agua, por favor. Me pueden dar un vaso de agua, por favor. Es... Y no sé si está muy bien, pero va por ahí, ¿sabes? Es que me ha sonado lo de glass, cuando has dicho, me ha sonado a cristal. Claro, claro, en glass, glass es vaso, pero... Y water, pues es agua, que es casi como water, que es casi igual, ¿sabes? Si lo piensas. Sí, por eso he dicho que tenía mucha relación con el inglés. Incluso la forma de conjugar la frase es muy parecida al inglés también, ¿sabes? Es porque... Magic it then, a glass... Es como, por favor, ¿me puedes dar un vaso de agua? Y luego el por favor, ¿sabes? Sí, sí. Que en inglés estaría terminando con el please. Exacto. O puede empezarlo también, siguiendo... Please, can you give me a glass of water? Pero sí, no sé si es más correcto antes o después, la verdad. Hombre, con el donde no tengo ni idea, pero con el inglés sí que tiene mucho que ver si lo pones al comienzo o al final, para lo que quieras decir. Aprende inglés con Zoe. Bueno, aquí multidiomas, ¿sabes? Aquí vamos a aprender. Yo quiero aprender inglés, pero... Aprendemos rápido. Aprendemos rápido y si no, te lo explicamos de nuevo. Y quiero aprender inglés, no sé cómo. Pues poniéndote a escuchar más... Yo, por ejemplo, todos los vídeos que me los pongo son... Por ejemplo, en vez de buscar a alguien así de un tema en español, te lo buscas en inglés, ¿sabes? Aparte de que vas a encontrar muchísima más variedad, pero muchísima más. Porque hay mucho contenido ahí también, que te estás perdiendo. Y bueno, ¿sabes? Ya, María. Ya, ya, a lo tuyo, ya. Ya es sí en alemán. Ya, ya. Ya. Ya, sí, correcto. En japonés, hi. Sí. Que sí. Que sí. Exacto, correcto. Que todo el mundo lo hemos escuchado por los animes y demás. Es obligatoriamente. Pero me pasa mucho cuando digo el hi, ¿sabes? Para el inglés también, ¿sabes? Muchas palabras que son muy parecidas en diferentes idiomas. Pero a lo que quería decir es que, por ejemplo, una cosa que siempre me ha dado mucha rabia desde pequeños, por ejemplo, no aprender holandés, ¿sabes? Por el tema de que, por ejemplo, mis abuelos cuando estaban ahí vivos ahí en Holanda, ¿sabes? Pues no me podía comunicar con ellos. Prácticamente los visitábamos en verano, pero no poder hablar, ¿sabes? No poder comunicarte, pues es una jodienda. Pues sí. Yo creo que lo del portugués es interesante porque yo tenía... Digo tenía, porque nunca lo he visto ni lo conocía, pero... Tenía un bisabuelo brasileño, precisamente. Por parte de mi madre. ¿Tiene sangre portuguesa? En verdad, soy latino-ital-español. Literalmente. Sí, porque por parte de mi madre también tenía uno italiano. Porque el apellido, no más que decirlo, que es Manfredi. Manfredi, sí. Sí, 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 sí. Y el apellido de mi madre, el segundo. Al ser el segundo, pues yo no lo tengo. Pasa a veces, sí, que el tema de los apellidos se van perdiendo. Sí, pero hoy en día puedes volver a recuperarlo si quieres. Solo que tienes que hacer muchos cambios de papeleo. Tienes que también indagar un poco en tu historial familiar, imagino, ¿sabes? Yo he indagado un poquito por la parte italiana, porque la brasileña ya me la sé, solo me quedaba en la italiana. Y esa parte, lo de ese apellido en concreto que tiene mi madre, el Manfredi, eran de la parte de los mazones. ¿De los mazones? Sí. No sé, vi hace mucho que había que ser una herencia o algo de eso, que no tenía ni conocimiento yo de eso. Y digo, bueno, o perdí hasta. Te puedes sorprender de mil maneras, ya te digo. Y la brasileña, la parte de donde eran, no lo sé. A tanto no llegué, pero sí sé que era de los brasileños más apegados a occidente, un poco más a oriente y no tan occidente como los antiguos. Ajá. Y esos brasileños son los que hablan un poco más parecido al portugués portugués. No son tan cerrados. Vale. Y son de los buenos, la verdad, entre comillas. Bueno, vamos a medirle tu mano. Y lo desarrollé más el portugués porque también en tercero era eso, ya es que hace años. ¿Cuándo? Fui a Huelva con la clase de estos que te van, si vamos de excursión. Y pasamos frontera en plan cuatro o cinco amigos, allí a Portugal, por la parte de Huelva, en esta frontera. Y nos quedamos un buen tiempecillo y escuchaba yo el portugués. Y me gustó y empecé a escuchar, a escuchar, a escuchar y a hablar y a repetir lo que decían para saber lo que era. Claro tío, es que si no, tienes que hacer eso. Y gracias allí a una portuguesa que encontramos en una de las expediciones, porque yo no sé porque era muy loco, pues no decís un taco. Era muy loco. Y intentaba hablar con ella con lo que yo había escuchado de otra gente, a ver de qué era. Y ella fue la que me enseñó. Hablando con ella y tal, pues uno se va entendiendo si prestas atención. Yo tengo un primo que está ahora mismo viviendo allí en Portugal. ¿En qué zona? En Lisboa. Ah, en la capital. Ajá, ahí trabajando. Y me ha dicho varias veces que vaya a visitarlo, pero... Bueno. Visítalo, en Portugal es bonito, ¿eh? Sí, sí, sí. Este es el que va a salir con la cualidad. Lo que pasa es que eso, me lo ha ido diciendo esto precisamente en estos dos años. Exactamente, es el que... Sí, voy a darle. Moverse, ¿sabes? Claro. En los dos años que ha venido esto, ¿no? Tío, no... Lee, lee a Zoe lo que dice Mendy. ¿Qué dice Mendy? Dice... Era oscuridad condensada, luego se expande a full. Porque no le gusta que le vean comiendo bebé. Y espérate que aún hay más. Este es el que va a darle con acuarela, ¿no, Creppy? Es que Mendy es Mendy. Es Mendy. Cabrón, ha añadido el Creppy. Y el mío también fue el azul, por eso quería hacer este. Tenía cariño. Hacer esta ahí. Yo el primero que jugué fue al rojo. De ahí que me encanta siempre Charmandy. Y siempre sea de los Pokémon tipo juego. Y más precisamente que hoy voy de naranja. Como Charmandy. Yo solo... La verdad es que a Pokémon mucho no jugué. No tenía... Jugué al oro, ¿sabes? Me lo regalaron. El tía de Holanda me lo regaló. Allí... Sí, pero me vino en inglés, lo que te digo. Todavía me costaba. Y me vino en inglés y me pasé el juego en inglés. Estuvo bastante chulo, la verdad. Yo el inglés tengo que recuperarlo. Y por eso siempre me pongo las series de Netflix. Yo lo que sea, me las pongo en inglés. Sustituladas en inglés. Exacto, exacto. Yo he empezado así y ya... Estos son los tipos de... Estos son los tipos de botas que yo voy a utilizar. Son japoneses. Yo pedí a Zoe de pequeña que me ayudase a pasarme el celda jajajaja. Son el tipo de tintas japonesas del curso de dibujo manga. Una vez que se gasten ya no habrá más. Y seguramente te ha ayudado, María. Son tintas japonesas. De anime a dibujar. O sea, el efecto es como la acuarela, pero son tintas. Lo que voy a usar. Pero, ¿cómo lo usas con los rotuladores normales? ¿Cómo le echarás el alcohol? Porque, por ejemplo, yo tengo... Esta esta de aquí, que me la regaló Alex. Que esta sí... Esta es... Esto sí es acuarela líquida. Esta es esta, que es más conocida aquí, porque se puede comprar. La Ecoline. Esta es la Ecoline. Esta sí se puede conseguir en cualquier tienda. Ya es acuarela líquida. Que es más cara. Que la de embote. Y luego está... Y entonces luego tenemos esta, que es la que yo he enseñado hace poco. Esta de aquí. Que no es acuarela. Es tintas. Son tintas de color. Estas tintas se pueden... Estas tintas se pueden utilizar con plumillas. Esto es para dibujar mangas. Pero yo lo utilizo... El efecto es igual que una acuarela, porque yo las mezclo igual. Y cuando coloreas con ellas es igual que la que usas en la acuarela, realmente. Entonces yo las utilizo siempre con pincel. Porque también cuando las utilizas mucho, se cargan las plumillas. Tienes que ir cambiando las plumillas. Y no es fácil comprar plumillas de hierro aquí. No. En España no. Y tampoco es que vaya a dibujar nada con plumillas. Yo entonces... Es más, las estoy gastando porque tienen ya... Por lo menos ocho años. Y se están... Y se están evaporando de tiempo. Entonces... O lo gasto o se va... O se desperdicia. Entonces estoy intentando ya gastarla este año. O mejor es así. La verdad, te conviene más gastar primero antes de que pierdas... Tengo un montón. Yo no me he gastado nada en material porque tengo mucho de curso. Pasa que nunca lo he usado porque... Pues esa sensación de ser un novato y desperdiciar el material. Pero es que tampoco. Si no lo utilizas nunca sabes cómo aprender a bautizarlo. Es que... Lo voy a tener que pegar. Y bueno, esto va a pasar hoy también igual. El abuto te va a comer. Te he dicho mil veces también que... Lo que tienes que hacer también es comprar buen papel, tío. Este es buen papel. Este es buen papel. ¿Cuánto drama que tiene eso? Pues no lo sé. No se lo gastará. Pero lo compré en Granada. Vale, vale. Lo compré en Granada que te venía un pack de 100. Y es de la madriguera. Hay una tienda muy buena de arte. Así que eso es bueno. Quiero decir, no tiene por qué ser caro, ¿eh? Para que sea buen material. Hay cosas que son baratas y son bastante buenas. Es de... Mira... Lo que quiero decir con esto es que... El hecho de practicar a dibujar en papeles caros, ¿sabes? O papeles de buena calidad, ¿sabes? Se nota mucho la obra y todo el trabajar. Se nota mucho. También acojona mucho al principio porque dice... Bu, tengo que hacer aquí algo bueno, ¿sabes? Porque... Porque de vuelta caro. Me ha costado, ¿sabes? Pero muchas veces también es porque... Para aprender a adaptarte a esa superficie. Porque es nueva. No estás acostumbrado a un papel de ese calibre. Pues este es de 280 gramos. 180 gramos está bien, sí. 280 yo que está bien. ¿Para acuarela? Sí, está dentro de... Está bien, sí, sí. En acuarela, en acuarela, en... Están de los 150. Yo estoy aprendiendo con ustedes porque de esto no tenía ni para jorrer idea, sinceramente. Eso es el gramaje del papel, básicamente. No, es que lo he entendido, pero que no sabía que eso era tan importante. Importa porque depende del tipo de técnica que vaya a usar. Si es, por ejemplo, lápiz o carboncillo, pues con 100, 120 está bien. Y es un buen gramaje. Un buen gramaje para un papel que es casi captulina. Pero si vas a meterle agua o tinta por el estilo, pues ya necesitas un papel bastante grueso. Y también depende de la porosidad de cada tipo de papel, ¿sabes? Porque hay algunos que son más lisos y no agarran tanto el carboncillo, pero agarran mejor los rotuladores. Hay otros que son más rugosos para que atrapen más la pintura. Es que depende mucho. El mundo del papel así también es un mundillo interesante. Ahí en el ciclo de ilustración nos enseñaron mucho de eso. Eso es bueno, la verdad. Es que yo las cosas, aunque no tengan nada que ver, yo tengo unas cosas y estas que son totalmente diferentes, pero las asocio y las entiendo por esas pequeñas asociaciones. Sí, 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 sí. No, entiendo lo que quieres decir. Porque hay muchas veces que alguna temática que nunca he entrado ahí, no sabría hacer un ejemplo, pero sí es verdad que has podido pillarle rápido la mecánica porque has hecho algunas otras cosas que se parecen ciertamente. Sí, o no que tengan relación ni siquiera directa, pero tú dices, se parece en algo, puedo asociarlo de alguna forma. Y lo mismo pasa con los idiomas, como estábamos antes. A lo mejor no está entendiendo lo que te está diciendo al 100%, pero entiende el contexto de lo que te está hablando. Claro, entiende más o menos por dónde pueden ir los tiros, al menos. Y tú dices, si no es esto, puede ser esto u otro, a lo mejor de una u otra cosa. Estoy acojonado. Porque llevo más de un año sin tocar la técnica y no sé ya cómo manejarla. O sea, ya no entiendo de proporciones de agua y de cosas como esta, sabía. Además, tengo la sensación cuando le doy al papel, tengo la sensación de que se seca. Como que está estropeada, a lo mejor. No sé si es que la tinta se puede llegar a estropear con los años, pero a lo mejor está mal. Sí, los pigmentos se pueden... Pues tengo la sensación como que no agarra bien. ...custrir un poco. Depende, tienes que disolver también bien los pigmentos, ¿sabes? En el agua. Eso es normal porque si no se queda o muy ahogado o muy seco, ¿no? Según tengo entendido. ¿Sabes? El problema también con la acuarela es que hay varias técnicas. O sea, esta técnica de pincel seco o con el papel humedecido o simplemente, por ejemplo, hay una forma de dibujar interesante que es mojando primero la superficie que quieres que se vaya a pintar y dejando que la tinta corra por el agua, ¿sabes? Que hayas mojado ahí en la superficie del papel. O directamente aplicando la pintura con el pincel, con un papel en seco. Aquí creo que se llama pincel en seco. Y había otra, pero no estoy muy seguro cómo era, como se le ha dicho. Perdona. Pero estoy aquí jugándomela, pero me doy ya igual. Si me lo cargo, pues hago con la mesa algo, otra copia. No pasa nada. Y respecto a María, que yo coincido con ella, Zoe, en que queremos en algún momento para la casa un dibujo tuyo. Vale, vale. Tengo que hacer algo, sí, Nacho. Vamos, tú le tienes mucha sabiduría diciendo a María. Sí, hay mucha sabiduría. Hay mucha sabiduría. Hay mucho que aprender, mucho que aprender. Hay mucha sabiduría en Zoe. Eres Naruto sabio. No, es dominicano, como dice Mendy. No, entre abajo. Naruto sabio dominicano. Prueba el color antes en otro papel. Me falta todavía muchísimo, muchísimo por alcanzar. Pero es verdad, gracias. Poquito a poco. Ya, sí, creo que casi un Mendy que ha dicho eso, ¿no? Sí, sí, lo estoy probando. Mira, tengo un folio de prueba de bastante tiempo. Mira todo lo que tiene aquí liado. Hice aquí una olivérula, aquí una vez mezclando. Está guapa la olivérula de tonalidades. Pero aquí, en este papel, aquí pruebo todas las cosas, todos los colores. Yo no me arriesgaría. El que lo hace directamente es porque ya tiene la experiencia de saber cómo va a quedar el tono. Pero yo no me arriesgaría ahora mismo. Y siempre, como dicen, ya estuve mirando vídeos para entender. Sé que hay que empezar siempre de lo más claro a lo oscuro, porque siempre puedes por encima rectificar. Y, de hecho, lo importante, sobre todo, es reservar los blancos. Exactamente. Si no, puedes usar guache. Guache, sí. Y eso, y para degradados, para de oscura, claro, vas a tirar para abajo. Eso lo estoy diciendo yo, el degradado. El degradado. Lo importante también es, Cepi, saber tener paciencia. Sobre todo con la acuarela tienes que dejar que se seque, si vas a darle una segunda capa que esté bien seco. La aleación es que ver bien los tiempos de secado, ¿sabes? Y cuándo puedes meterle la pintura y cuándo no. Porque eso también afecta bastante. Me gusta porque me obliga a relajarme. Porque yo soy muy impaciente, entonces me calma, aunque me cueste al principio, luego me calma. La acuarela no es una técnica para nada. Puede ser rápida si lo dominas, pero es algo que tienes que tomártelo con cierto tiempo, ¿sabes? Tienes que meterle ciertas pausas. Le pasa, por ejemplo, al óleo. El óleo te puede tardar la vida en secar la pintura, incluso semanas. Te lo digo en serio, el óleo es un pegote en graso. El óleo era para mí la peor técnica. Es una maravilla, pero para mí es la peor técnica. O sea, no me gusta. Diría lo mismo, ¿sabes? No me gusta nada. Yo necesito que... A mí me gusta la acuarela y las tintas porque te permiten... Es como los rotuladores. Te permiten ver la capa que tú has creado antes, el boceto. Entonces no tengo que currármelo tanto después. Te gusta algo más inmediato, ¿sabes? Imagino. Claro, algo que no me destroce lo otro y tienes que trabajar encima. Que supongo que eso te da una experiencia también luego a la hora de... Como dices tú, pero también es un coñazo. Te destruye todo lo de ahí abajo. Yo te recomendaría, Cepi, que practicara de vez en cuando un poco el acrílico, tío. Porque el acrílico de verdad es que es muy fácil de usar, ¿sabes? Es como el óleo. Sí, lo he usado. He hecho un par de cuadros, pero que es para mí un coñazo. Además, se me secó todo. Creo que hay una forma de rescatar lo que se seca, creo. Con alcohol. Por eso tengo todavía el goachito. No he tirado nada de las que tengo porque creo que había una técnica bien YouTube como rescatarlo, digo, por si algún día lo rescato lo que está seco. El acrílico es muy interesante. Aparte, puedes intentar dominar las más técnicas mixtas, ¿sabes? Y si quieres alguna vez combinar las acuarelas con el acrílico, también se puede, ¿sabes? Es que es lo que te digo. No te limites solo a una posibilidad de una herramienta. Tienes millones de posibilidades a la hora de elegir un tipo de... Sí, está muy bien, pero tampoco está bien... Está bien cómo probar y demás, pero tampoco está bien tanto actor o el tiempo, ¿entiendes? Un artista tiene que centrarse en dos o tres técnicas como mucho porque si no eres, como dicen, eres... ¿Cómo era? Aluno de... Maestro de... Algo de... Exactamente. No, eso, maestro. Aluno de todo y maestro de nada, algo así. Sí, sí, sí. Por eso yo quiero centrarme. Yo me centro en tinta, yo siempre es tinta, grafito y acuarela. Son las tres cosas que más me gustan, las tres cosas que me quiero centrar. Yo creo que tienes razón, ¿sabes, Cepi? Pero no es... En tu caso no es centrarte, sino ofuscarte en esas técnicas porque no estás dando la posibilidad de abrirte a... Sí, de encontrar algo más que se ve a mí, quizás. Está muy bien desarrollar maestría, ¿sabes? En una técnica. Pero lo que te digo, siempre tienes que estar investigando cosas nuevas, probando cosas nuevas, nuevas herramientas, nuevos tipos de conceptos, ¿sabes? Sí, es como probar diferentes... No puedes ofuscarte en quedarte en una simple idea o en un simple estilo porque es que lo que te digo, tienes que ser versátil, tienes que... Sí, es como probar diferentes folios. Es cualquier cosa, tío. Exacto, lo mismo, tío. Pues siendo como yo soy, yo lo que haría es mirar las técnicas y de esas bases de las técnicas crear la mía propia en base a ellas. Eso no es tan fácil, ¿eh? Como parece. Eso es muy complejo. Por ejemplo, yo sí empecé haciendo algo así por el estilo. Este tema que estoy haciendo ahora mismo, del rayado, ¿sabes? Es algo que llevo haciendo mucho tiempo, ¿sabes? No diría que es mi estilo, pero ni mucho menos. Pero, por ejemplo, en base a esto empecé a descubrir que con los rotuladores permanentes, con un solo rotulador azul, por ejemplo, o rojo o verde, podía hacer dibujos muy interesantes y era eso, una técnica monocromática que nadie me dijo que se podía hacer o algo así y que descubrí por mi propia cuenta probando con diferentes materiales. Eso es como cuando... Si coge un lápiz normal, un lápiz de color, y lo mojas, lo puedes expandir como si fuese de acuarela. Lápiz de acuarela, ¿no? Sí, pero es uno normal y corriente. También, si mojas el pigmento, también se... también se... lo puedes expandir. Y es una técnica, y se pone que es de bella arte, pero que... un viejo amigo lo descubrió experimentando. Es lo que... Es que eso está guapísimo, ¿sabes? Cuando empiezas a dar como... Casi la cago. En cosillas. Y... Me he extraído, porque escuchaste. Casi me quedé... Me he comido el blanco, casi. No pasa nada. No, estamos... Es difícil concentrarse cuando estás hablando y es importante... Yo, de hecho, estoy dibujando y no estoy siendo muy objetivo con lo que estoy haciendo. Estoy... Es verdad, está guapo, ¿sabes? Tu técnica así de rayado la veo chula. La verdad. Está bien... Es algo novedoso para mi ojo. Lo que pasa es que es muy sucio, ¿sabes? Si te acercas aquí, ¿sabes? Puedes ver mucho las líneas que están muy... Hay mucho rayajo. Supuestamente esa es la técnica, ¿no? Es que, claro, yo qué sé. Estoy ahora mismo probando más como si estuviera rayando cera o algo así por el estilo. Pero esto lo hacía de vez en cuando. El tema, más que rayado, así por decirlo así, es simplemente dibujar con fondo negro sobre blanco. Es algo que empecé a descubrir que me resulta muy cómodo para a veces generar algunas imágenes que... Y al revés, con el fondo blanco y dibujando en negro, ¿sabes? Esa técnica creo que la pude haber visto en que gente lo hace. Pero me refiero... Fue una chica hace mucho. Ajá. Y lo hizo en papel negro de DIN A4, pero era un papel especial, no era un folio. Sí. Pero era tamaño folio. Y lo hizo con el lápiz blanco de ojos que ella ha usado de maquillaje. Exacto. Y te digo yo, por ejemplo, que es que cambia el rollo totalmente porque normalmente con el lápiz lo que tú haces es buscar poniéndolos oscuros, ¿no? Pero aquí lo que tienes que hacer es lo contrario, es poner las luces, ¿sabes? Y dejar los oscuros, que es lo que está ya de fondo. Entonces, opera un poco diferente, ¿sabes? Entonces, por lo que parece, y lo que tú estás diciendo es saber utilizar los tonos de luces y utilizar... Sí, las luces y las sombras. Jugar con esas tonalidades monocromáticas. Eso es. Realmente esto es monocroma porque es básicamente a escala de grisa. Eso es que lo sé porque me gustan los tatuajes, tengo tatuajes y sobre todo el de mi perro es así, porque es negro entero. De hecho, estoy cometiendo un fallo, por ejemplo, que es que tengo el archivo en RGB, que bueno, que es para colores así impresos por ordenador para que se vea bien. Pero que, vamos, que podría ser en escala de grise y tampoco se notaría la diferencia. Lo genial de la acuarela es que apenas apenas gasta el pigmento. Con una gota y agua pinta un montón. Esto es una ventaja según con qué dibujo sea, ¿no? Acá está súper poco de cantidad con que se expande. Fíjate yo, que yo lo que lo que he generado ha sido o es que, mira, yo ni he abierto yo no he abierto ni el bote. Fíjate, de aquí, mira, de darle con agua a lo que quedan los bordes secos de cerrarlo con eso he sacado he sacado lo suficiente para poder pintar. ¿Pero qué tipo de acuarelas son las que llevas tú? No, esto no es acuarela. Esto es tintas de color. Vale. Son japonesas. Son del curso de dibujo. Son tintas pero que actúan igual que la acuarela. Yo a veces incluso las combino con acuarela cuando no tengo los tonos y se virgen igual, son iguales. Es una técnica similar. Entonces es bueno que se puedan juntar por si te falta de uno o de otro. Es que es tinta pero nadie distinguiría si hay acuarela. Es que casi se siente igual que si se va a acuarela. De hecho muchas veces se pueden hacer con otros materiales e intentar reproducir otras técnicas. Otras tintas. Se da cuenta es como si hubiese usado un copic un retorno del copic básicamente. Algo así exacto. Lo que me gusta es que ganen maestría en usar los pinceles es una maravilla. Luego también a la hora de entintar y demás mucha gente se pasa al pincel por la versatilidad que te da. Hace los trazos y todo está guapísimo. Es como la plumilla. Yo una plumilla que es de las profesionales de mangaka yo no podía usarla porque necesitaba un buen trazo pero después la volví a utilizar años después de haber estado dibujando en digital y podía usarla perfectamente. Y es que gracias a aprender a las pulsaciones de la tableta digital conseguir esa maestría que funciona con la técnica tradicional. Es curioso. Sí, es curioso. Yo no es que entienda mucho pero por lo que decís y lo que entiendo más o menos pues se ve que tiene un buen trabajo de fondos además. La experiencia hay. Yo lo digo ya solo que me gusta ver a los artistas dibujar me gusta ver sus cosas me gusta los tatuajes un montón y eso lo asocio a todo porque sí o no para ser tatuador tiene que ser dibujante también y no puede ser todo digital. Pero es que digital también es artista. Sí, sí lo son pero me refiero que hay personas que te piden cosas que no sean digital porque yo soy uno de ellos precisamente. Me gusta la técnica que se ve como se ven exacto me gusta ver las técnicas en papel maché en papel normal y ver las técnicas en directo. A mí la verdad es que me gusta no hay tanto tanta gente que por lo menos que me he fijado aquí en Twitch que streame haciendo arte más tradicional en vez de digital. Muy pocos pero es más cómodo grabar directamente la pantalla que tenés que estar como yo con casas externas que si focos que si eso que si otro. De hecho esto me permite al estar haciendo lo digital nos permite hacer esto ahora mismo es que también es que el tema de la tecnología es un mundo te dan mucha mucha libertad poder hacer muchas cosas pero sí siempre hay que acordarse también un poco del tradicional está bien tenerlo en cuenta yo creo. Sí porque es que yo para los tatuajes soy del que si quiere hacérmelo digital vale pero enséñame realmente que sea bueno porque soy de la persona tradicional para eso. O sea no me cierro en banda pero enséñame algo que sea realmente tan bueno como que yo diga lo puedo poner justo a la medida de un tradicional para mi gusto. Sí. Y eso hoy en día cada vez es un poco más problema. básicamente sí porque los tatuajes que tengo por ahora solo son dos por ahora son tradicionales maría quiz te suscribes muchísimas gracias María por esa suscripción que grande eres muchísimas gracias María que grande ya somos ya somos cuatro cuatro suscriptores cuatro más yo cinco hombre el streamer el streamer siempre es el primero tío limpia a máximo no consigo limpiar completamente el pincel para que no le quede nada de lo anterior quizás también es porque es tinta y agarra más que la acuarela me puede alterar un poco el color hostia Antonio se la ha regalado María no lo ha hecho por propio bien sino que se la ha hecho Antonio Antonio ah verdad es Antonio la que ha regalado la suscripción hostia que grande es que lo acabo de leer es que me ponía que María sabía que he suscrito pero arriba he leído que era un regalo de Antonio que grande Antonio si 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 es el escritor del partner es el escritor del partner y ahora te comes una gelatina pero si no si no podéis ver lo que me como en directo cuando estoy con esto Antonio Antonio tiene un corazón más grande que todo lo cual es no que pueda utilizar oye 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 Tyrion está romántico Tyrion vale si creo que ya sabréis por qué si yo si cuando hay una mujer por medio siempre romanticismo nace no y porque está actualmente hablando ahora mismo que acaba de salir de la ciudad un cuaderno en blanco pues le enseñas a tu muñecajo a comer gelatinas jajaja imposible a comer gelatinas estaría guapo ponerle cosas pero es que no entiendo mucho del modelaje estoy ahí experimentando romántico Tyrion mejor dicho resabiado resabiado los dos los dos tenían una técnica muy muy buena la verdad para lo que yo he visto aunque no sea yo bueno pero para lo que he visto se diferencian las técnicas de unos y otros aunque sean diferentes entre sí o iguales entre sí gracias tiene una buena técnica sí pasa es que yo tengo dibujillos por ahí que hice hace un montón que le he dado a hacerlo y la verdad sinceramente son una caca pero no sé muy bien pero lo hice porque simplemente me aburro o vamos a hacer algo sí cuando a mí lo que cuando tienes que esticar en el chat cuando regalan las suscripciones creo que se regala alguien al azar creo o alguien que esté cercano a ti cuando estás comentando no sé creo que va así eso estaría bien uh se me ha ido un poco el tono ya me he puesto un poco más más guau eso porque estás concentrado hablando con nosotros también sí tienes que es un hombre como nosotros no pases dos cosas a la vez todo influye a mí me cuesta no no a mí si no es en plan todo del mismo aunque sea cinco cosas pero si es dentro del teléfono puedo si es un par de ellas fuera del teléfono ya vale lo digo como ejemplo me cuesta porque no está dentro del mismo entorno y tal no puede hacer cerrar ventana y tal y cual sí a ver un segundo ahora tengo que sacar el marrón que no tengo ese color marrón tío marrón se saca mezclando prácticamente todos los colores primarios aparte iguales en la escala de pigmentos claro ese sería CMYK puede ser que sí que puede ser cuanto más tiempo esté en el directo de amarillo azul sí no pero azul y amarillo y una especie de rosa si en el interior se le mezclan aparte iguales debería de darte o un color complementario puedes sacar un color secundario con su complementario si tú mezclas morado y amarillo te da marrón o rojo y verde si tú mezclas rojo y verde también te da marrón pero con diferentes tonos ¿sabes? un cuaderno en blanco ha dicho morado y amarillo con lo del marrón pruébalo a parte pero Mendy te dice una recomendación que yo le ayudo que dice que hagas el marrón con con caca muy diluida ¿no? muy diluida muy diluida porque lo dice que sea como una fuente de diarrea es Mendy no se puede decir que no sea no, no, no es Mendy es especial ese Mendy pues sí, mira ha salido marrón café o también podría usar por ejemplo café ¿sabes? también puedes pintar con café es verdad María dice que somos bastos pero es que los hombres somos bastos desde que entró esa carta bueno no todos los hombres somos bastos de alguna forma o de otra somos bastos por lo útil que queramos ser hay algunas veces que lo tenemos unidades de medida yo intento eso tener cuidado siempre con lo que digo pero muchas veces que sí, que se te va el padre me lo dice mucho se te va un poco venga Antonio nos vemos nos vemos Antonito muchas gracias por todo era un gran B se va se va un gran B se va nuestro nuestro cuaderno de se va nuestro cuaderno de ideas de bitácora hay artistas que pintan no usando su propia sangre cuando vas a probar eso sí, sí María es que se corta porque a veces nos cuesta mantener como podría decirlo para no quedarme atrás que nos pisamos las voces porque hablamos a la vez y Discord está mal para eso sí, es un problema dice Mendy que usar sangre la verdad es que es una guarrada hacer eso usar la sangre como tu propia pintura ahí sí lo ha metido y que pruebes eso Creepy eso se ha hecho ya y de hecho por ejemplo la sangre cuando se seca se vuelve marrón sí pero primero tirado un poco como al color del vino ¿no? sí hay muchos materiales por ejemplo que la gente no lo piensa luego lo que estamos hablando de las diferentes parte de yodo parece que te quedan más yodo sí, sí, sí ah, vale, vale María entendimos mal dice que tú eres más fino porque dices menos bastada por ser un poco más cortado cosa que también es verdad sí, sí es cierto es cierto pero eso es como la lotería ¿sabes? si no juegas pues no te toca ¿sabes? entonces al no hablar tanto no tengo tantas burradas pero sí alguna vez la soltaré sin querer seguramente intento no hacerlos ¿el que va a soltar? pero más pruebas seguro que más le pero gracias María pues sí los más los más cerdos por así decirlo los más cerdillos somos Mendy y yo y creo que incluso Mendy me gana no 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 conozco tan tan bien Tirión ¿sabes? antes de decir burra pero diría que sí ¿sabes? no sé no lo sé pero buena gente yo lo que digo también, ¿sabes por qué no? yo creo que también muchas veces le da muchas veces chispa o gracia al asunto siempre que sea con el respeto ¿por qué no? ¿sabes? pues si tienes confianza con alguien, pues sí, se la suelta y te ríe un rato y si ambos se ríen, pues es estupendo es que esto es muy en los andaluces es muy común es como decir es que es un insulto pero no es un insulto al mismo tiempo no me convence el marrón es un insulto porque la palabra es un insulto es malsonante, pero es que como los andaluces decimos de aquella manera o de esa manera no es un insulto, te termina haciendo gracia te termina diciendo ¿somos andaluces? ¿como loquillos? estoy de acuerdo, ¿no? pero también es cierto que mucha gente en algún momento puede sentirse ofendida ¿sabes? un cuaderno en blanco antes que ofender a alguien y todo eso pues prefiero no faltar pero es lo que te digo hasta que no me he dado confianza con alguien pues ya pues puedo decir las cosas con más confianza ¿sabes? como se suele decir muchas veces o la inmensa mayoría de la confianza da asco y verdad que es ya, tío pero es que sin esa confianza también aunque dé asco es que si no es muy triste, ¿no? también, ¿sabes? diciendo no puedes decir las cosas sin tanto tapujo, ¿sabes? realmente tienes que decir las cosas realmente yo creo que muchas veces es más interesante a veces decir las cosas como las piensas, ¿sabes? que no decirlo por simplemente por el hecho de quedar bien creo que hay que saber en qué momento exacto pero también eso hay que calibrar, ¿sabes? porque muchas veces que eso no puedes decir todo lo que piensas porque también eso es una burrada, ¿sabes? hay que ver en el filtro un poco sí sí como tú ibas diciendo hay que saber equilibrar según con quién quién y cómo colorado con verde para que quiera que colorado con verde quieren que que te haga un creepy en el dibujo jajajaj es mío pero no no mucho más eso es Antonio que ya viene con el café y viene con las pilas cargas yo hoy no me tomo el café yo hoy ni siquiera he desayunado Antonio es el rey del café oye, de verdad que el desayuno me ha dejado en el sitio me ha sentado fatal ojo no he desayunado pero sí que he comido costillitas a los nodos de la buena casera ya que hacer comprarla y hacerla en el horno con salsa barbacoa y tal qué rico me cae un día yo tenía antes un horno pero hace ya años que dejó de funcionar buen desayuno ese y eso le mandé a arreglarlo porque estaba incorporado sí, sí, sí María sin duda con toda libertad manteniendo un poco las distancias referente a Twitch que tiene muchas palabras baneadas en el cual si las dices te dan por saco como esta que no lo está que me las aquí no que me las he mirado al ser mod pues me las tengo que mirar para moderar y moderarme yo pero que yo no tengo un bot programado para que te por culo soy yo el que borra las cosas así que hay muy pocas que te van a borrar a no ser que Twitch lo tenga puesta por defecto no, no no es eso Zepi sino me refiero a que el propio Twitch no el bot el propio Twitch es por eso mismo que mantengo ese tipo de distancia en plan ¿cómo se lo diría? rozando un poco el límite por así decirlo para hablar con la suficiente libertad pero tampoco para que Twitch meta un poco las narices exacto y eso es pillarle el truco a Twitch en cuanto a mirarte que lo hicimos con Mendy mirarnos las palabras que están baneadas o suelen estar baneadas y de ahí cada streamer puede sacar las que desbanear las que él quiera también hace que lo aprenda pero puede hacer eso o eso ya de Twitch que no deja que diga esas palabras o también depende de la edad del sitio depende la edad del sitio porque si pones el más 18 no es lo mismo que si no lo tienes yo la quité porque yo vi que Mendy lo decía todo como si nadie dije ¿para qué mierda tengo el más 18 puestos? si está impidiendo que la gente me entre y los míos casi toman Family Friend excepto cuando entramos y la leamos parda adiós adiós Mendy Family Friend aquí si si con Mendy se va todo de madre siempre de alguna forma se sale de alguna manera está guay es lo que te digo no podemos ser tan sensibles que que tal que tal que tal si te censuras ya no puedes medir todo lo que dices ya entonces no disfrutas es excesivo ya hasta donde se está llevando así que yo también apoyo más el hecho de que Mendy sea como es y que diga las cosas como lo dice aunque sean a veces unas burradas que lo flipas es que si no lo dice así no es él igual que pasa conmigo es lo que le hace ser por Mendy y si ya está y si está ahí censurando pues dice pues que no está en tu casa y dice ¿para qué mierda estoy aquí y te haces? yo creo que sí pero también como he dicho siempre con cierto respeto porque está hablando para gente y tiene siempre que tener en cuenta pero yo estoy seguro de que bastante consciente de ella sí, sí, sí además es que es por eso mismo en el que la época de ahora no es la de antes que el más 18 era más 18 pero ahora el más 18 en verdad es un más 12 exacto y eso le doy la gracia porque lo ha expresado a Antonio que lo ha hecho de puta madre ahí y esa palabra ya no estaba ni él no dice nada de verdad está ahora callado Mendy no sé qué le pasa Mendy sí ahí dice él ha dicho que si a él no le dicen nada pues se puede es como lo de es como lo de si a la chica dice si pesa más que un pollo tal y si no pues le pone tiene los bolsillos ajá yo imagino que de momento sabes pues Mendy no va a tener muchos problemas pero si en un futuro gana bastantes suscriptores y todo eso si es posible que tenga que moderarse un poco no lo sé dependiendo lo que esté dependiendo la etiqueta que tenga puesta de lo que está haciendo exacto también es esa si tú le pones si tú lo pones más 18 pero en tu título lo pones más 18 escritos como alertando a los que van a entrar que pueda ese tipo de cosas entonces ahí ya está entre comillas avisando aunque si de momento no le dicen nada y todo eso pues para adelante pero claro si no avisas de nada y sueltas burradas entonces si alguien de ahí que entre es menor o algo y te reporta sí que te la puedes liar por eso mucha gente pues cuando si se le va un poco lo que hace es de repente para el stream lo elimina y continúa ¿entiendes? para eliminar esas pruebas para que el Twitch no se la líe porque a veces yo he pillado ASMR en el que han contado lo que ganaban y cosas sobre Twitch que no se pueden decir y justamente al decirlo cortaba un segundo el directo se volvía a entrar y borraba todo para no dejar la huella ¿entiendes? porque si no se lo revisan luego y si cumple esa norma te la lian parda vale, vale sí imagino que tendrán ahí unas políticas bastante serias bueno tú ya estás firmando un contrato ya tienes que hacer papeleo básico nada más que para que recibes el dinero que ganes ¿tú cuánto ganas? hostia ¿yo no ganas? ¿no? yo ganas un céntimo que se van acumulando ahí y el día que tengas 100 creo ya te lo ingresa tendré un par de euros acaso ahí está respondiendo ahí no sé Mendy sabe más no sé cuánto te dan por cada suscripción ni luego aparte luego aparte van los los bits que van por cada bits a un céntimo pues a mí se van sumando los céntimos de los bits más luego de las suscripciones que creo que te dan un par de euros por cada suscripción seguro o es porque Twitch te tiene amenazas por eso está bien en verdad para suscriptores y demás tengo el dibujo con la con la sonrisa pervertida es porque no no tengo cuando hago tradicional no tengo cámaras además creo que como ponga otra cámara más a lo mejor esto me peta tanta cosa puesta a ver que ya podría ponerla pasa que estoy usando el móvil como referencia pero en teoría ya me ha venido un brazo y tengo aquí para poder enganchar otro móvil y poner cámara pasa que como va por wifi se puede ir un coñazo te has capturado como fiarse de eso pues sí me he metido aquí el timbre y se me ha olvidado darle a que ahora te he hosteado Cepi si en cualquier momento necesitas que me salga de aquí ya sabes no hay problema no estoy buscando una excusa no estoy buscando una excusa pero si no hace falta no no es por eso lo digo por si el ordenador o tienes que mostrar algo necesitas más potencia que el micrón en algún momento y todo es imposible si no tiene potencia para cuatro veces esto si esto no es nada simplemente es el programa que a veces que tirar de tantas cosas juntas a veces se pilla pero es cosa del programa el PC tira de sobra tira un juego potente no va a tirar de esto que solamente tiene que estar abriendo dos cámaras bueno menti ya ha explicado lo que te dan por cada cosa es poquísimo pero bueno algo es realmente son las donaciones lo que ayudan más que las otras cosas es más o menos para mantener unos requisitos mínimos de cobrar y demás y obtener más cosas en Twitch pero lo que importa son las donaciones que te hacen y tener tus productos y cosas en mi caso sería eso es la publicidad más allá de que me hagan comisiones o que me donen porque a mí lo demás de Twitch no me da nada yo estoy practicando y divirtiéndome como hoy estamos de charla mientras dibujamos y demás y luego todo esto va luego para el stand todas las obras que vamos haciendo luego podemos venderlas en el stand y demás lo que tienes que enfocarte quizás más en el renombre más que en el dinero ¿en qué? en el renombre ah vale claro sí porque antes que buscar gente lo que tienes que hacer es tener buen contenido ¿sabes? eso te queda raro que y con el buen contenido ya la gente va entrando ¿sabes? prácticamente y esto está funcionando sí la verdad así que imagino que no te puedes buscar ¿no? por intentar buscar ahí una si te empiezas con el Twitch y estás empezando diciendo mira llevo ya un mes y no no subo a lo mejor debes sentir los suscriptores no lo sé ¿sabes? no tengo ni idea yo disfruto cada día lo que hago pero lo que digo si te rayas por eso al final no lo disfrutes entonces yo creo que es mejor eso intentar hacerlo algo interesante que estés bien ¿sabes? esto es un rinconcillo esto es como una conversación de Discord normal pero que la gente puede entrar a ver te conoce y habla comparte entre artistas que es lo que hago y ya está está guay yo no me rayo el rollo en verdad sí divertido pero hay que hay que saber jugarle un poquito aquí a Twitch también ¿verdad? yo voy buscando aunque parece que hay muchas veces que estoy callado que a veces preguntáis y en plan que no dice nada no sé qué porque estoy mirando esos tipos de cosillas también vale vale me interesan para estas cosas y poder estar más suelto con los demás y que no pase nada bajo cosas y lo estoy diciendo aquí bajo juramento de Twitch claro porque estás hablando ¿no? exacto sí que es complicado sí y además Twitch es complejo YouTube lo que pasa es que tiene cosas esa plataforma que ha pegado un bajonazo enorme desde que empezó pero es que piensa la cantidad de años que tiene YouTube en comparación con Twitch claro pero es que en un futuro Twitch ¿quién dice que no sea igual que YouTube? no es que está está decayendo como pasó con YouTube al final nos obligaremos a pasar una otra plataforma nueva que se resurja que esto va a seguir iremos pasando de una a otra como pasa siempre yo creo que sí porque ya mismo veo que volvemos a Telegram y es lo suyo en cuando una nueva que salga es apuntarse porque cuando eres pionero arrancan más es que cuando hay muchos ya te quedas muy opacado por eso me recomendaron meterme en TikTok porque funcionaba bien ahora pasa que es un coñazo ahora meterme en otra que no entiendo yo TikTok normalmente no lo tengo ni lo veo normalmente sí, pero dice que tiene muchos artistas y que te promocionan mucho tú haces bueno como te lo planteas un poco sí sí, sí totalmente de acuerdo con María y con Mendy pero con María lo que no estoy yo de acuerdo a ver como se te dice para gustar y colores y nunca me habrá dicho en este stream que María con lo del TikTok pero sí que veo algunos porque los veo súper raros o porque me hacen muchas gracias pero la mayoría no los entiendo yo tampoco yo es que no sé yo soy antimoda yo no sé seguir las tendencias y las cosas no me gusta imitar a los demás nunca me ha gustado ni sé cómo hacerlo yo tengo mi pro humor y ojalá supiese enfocarlo en redes pero es que no sé mi humor surge solo de charlando y demás aunque no lo parezca en plan sí soy moderno con estas cosas en plan muy moderno con las personas pero soy en verdad una persona muy clásica en general soy una persona muy clásica siempre he sido en plan así abierto pero muy clásico no sé cómo decirlo de otra o describirlo de otra forma y el mendicón lo de tictor es un mundo turbio hoy en día es raro que no haya nada turbio los vídeos anoche que pasaron raros si os paso lo que pasará ya es que es turbio que cosa turbio no pasa ni más con esta generación actual que no es turbio no hace falta ni siquiera irte a la disweb para ver cosas turbio ya ya hay de todo turbio la disweb ya la disweb ya es un caramelito al lado de eso ni idea tío la disweb es una parte que si 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 se lo que es pero ya sabéis que incluso te advierten no sé te advierten perdona que te haya cortado no 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 es simplemente que nunca he visto la disweb pero no sé si eso tienes que hacerlo no es que no podemos es que era tan fácil de hacer hemos visto por vídeos de otros que han conseguido en canales pero entrar no es sencillo exacto no hay algo que puedes hacer desde el internet si desde el normal no va a través tienes que entrar a través de de unos códigos da igual o sea no vale que no se puede entrar desde yo no sé yo no sé hacerlo pero pero he visto vídeos de como lo dicen y es como una programación de internet que con códigos acceder a otro tipo de chat y entrar desde ahí una cosa muy rara y espérate que yo no me atrevería a entrar ahí un poco turbio un poco nada más sepi bueno o debería decir como lo que te ha dicho ya Mendy que este canal ya es muy creepy es una zona muy turbia se está poniendo turbio el asunto ya está cambiando a un tema más ahora sí ahora sí que está cambiando a castaño oscuro y vamos a dejarlo de pasar sí por favor de hecho quiero probarme un minuto o dos tú descansas con ese Naruto ay ay mía me está costando está costando está dando tirón la sim ¿por qué está rayado? le cuesta las caras no es algo que dibuje yo personalmente aunque sea anime ¿sabes? es un eme sí sí y la y las las simetrías son son complicadas ¿sabes? si es verdad que he hecho un poquillo de trampas porque he copiado aquí y he pegado ¿sabes? pero luego si es verdad que veo cosillas por ejemplo la altura de los ojos por ejemplo el aire ese está bien ¿sabes? o la oreja mira esta está un poquito más baja que la otra la de la izquierda eso molaría la piscinilla Mendy quiere hacer un cuaderno en blanco una piscinilla importante ¿sabes? sí de ahí la proporción de la oreja de la izquierda a la derecha le ha gustado lo de Mr. Yage ella dice quiero hacerlo yo también bueno Mr. Yage tiene cosillas tú ya sabes un personaje loco muy loco muy loco y muy random para un personaje en persona dicen que que es súper pregunzudo es como Zoe le cuesta mucho hablar con la gente bueno Zoe no como Mendy porque Zoe parece igual que cuando está en persona pero Mendy es el que se es súper pregunzudo cuando está con personas extrañas ya mismo le tendrás que dar un poquito el tono más oscurillo al blastoff es que se está secando todo mientras aprovecho que se seque en partes mientras que doy el fondo para no dejarlo blanco no no María esto pero es que no tiene mucho ya está comprobado no tiene mucho más de sombra esto es súper básico el diseño realmente es así quitando el dibujo original es así le puedo dar un par de más de azules más de sombra pero no tiene más sí sí desde luego pero bueno seguir experimentando con otro más complejo y ir mezclándole más tonos y demás y ver viendo a ver cómo se van funcionando las cosas empecé con estos básicos hice seis pequeños básicos para practicar y luego y eso y he decidido que cuando es manga lo voy a entintar y cuando es realista lo voy a dejar en lápiz y trabajo sobre el lápiz porque así al no estar marcado se crea todo más realista con la corela no necesita línea lo que quiero decirte como lo retrato puedes intentar alguna vez hacerlo incluso sin lápiz y de fondo bueno yo siempre trabajaré con una base el boceto siempre tiene que estar ahí no vas a trabajar sin boceto eso es posible sí puede pero tienes que tener alguna referencia y y mucha más intentar dibujándonos pero va muy bien sabes te digo te ve pues probar alguna vez te haría bien te vendría bien cepillo lo que te digo es experimentar siempre sabes y buscar nuevas formas de hacer una misma como dibujo de mi manera ay ay esta amarilla esa amarilla como sabe hablar con todo el mundo también es muy abierta sí a mí me devoró entero eso acabas de decir que porque ella habla rápidamente pues así con todo el mundo se acercó a ti hombre tener confianza en una persona es difícil sobre todo al principio aunque siempre ayuda que conectes bastante en ciertas cosas ya pero no es lo mismo no es lo mismo tener las capacidades de comunicación y ser súper amable y demás que ser tú entiendes porque es diferente porque tú puedes tener capacidades de comunicativa y de estar un rato con alguien o en un grupo y quedar súper bien pero luego tú en persona eres otra persona diferente entiendes o sea cuando estás con gente de realmente confianza entonces es diferente no es igual de fácil ser tú mismo que ser una cara de ti mismo ¿entiendes? es que ser una cara de ti mismo y ser tú mismo aunque parezca que no es muy diferente por eso yo generalmente siempre soy yo mismo solo que que soy un poco más callado cuando no conozco a la persona porque sí que mido mal las palabras pero hay otras personas que no que tienen esa habilidad de ser súper amables pero solamente hay una cara que le ponen a la gente pero luego solo quien le conoce de verdad sabe que a lo mejor no es así tiene varias máscaras claro entonces las personas tienen máscaras siempre hay muy pocas personas que no tengan máscaras solamente las que no tienen máscaras son aquellas que que no la afecta ya tanto que le hagan daño porque ya está todo aceptado yo escuché creo que era un proverbio chino que decían que eso que las personas teníamos como tres máscaras la primera es la que muestras al público que es como quieres que te vean la segunda es la que muestras a tus amigos y a tus padres o incluso a tu novia tú serás más cercano y la última es la que nunca nadie va a poder ver en teoría porque nunca va a saber realmente cómo es la persona puedes conectar muchísimo pero ser casi tu alma gemela pero nunca nunca va a ser esa persona así que no va a poder conectar al 100% por eso dice que la tercera máscara es la que no se ve claro acepto uno mismo nunca hay nadie aunque haya estado con una persona 20 años mejor no has visto esa última parte mucha gente no la muestra nunca no se puede dicen no lo sé tiene que ser muy armas gemelas para atreverte no se puede ni siquiera tan así lo veo yo es como muy es como vulnerabilidad de todo tu tu adentro casi la cago si me ha pasado colorear aquí como no tenga el tono la cago centrate 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 por favor que tienes un blasto que tienes que tener que hay que darse crema hacerse cremita como la tarta que te hizo estaba bastante rica la verdad lo dudo pero por si acaso o no le funciona esto tiene cocinero bueno más bien cocinero no cocinero no es más repostero repostero no pues estaba bastante bien la verdad me lo explico como está como se hizo y pareció sencillico hago un año de cocina y bueno hago seriedad de familia hombre y menos pues bien hecho está bien hecho el curso por lo menos le sacas partido yo considero que no era malo el que hay de aquí de cocina en Cazorla es malo es malo porque al final no o sea es más ahora de o sea tienen más en cuenta siempre toda la parte de de teoría es todo teoría siempre y exámenes escritos y apenas cocinas y luego solamente te dejan cocinar si si sacas bien la parte tiene la parte escrita si no te ponen a fregar platos y es como que no abusan de eso entiendes es como que no sé te relegan un poco si no tienes si no eres bueno en una cosa que en otra sé que en el tema ese por ejemplo pues imagino que como también vas para un público porque luego hay platos para la gente pues no cualquiera a cocinar y a meter la mano y hacer los platos sí pero se supone que es un curso práctico porque es cocina entonces deberías aprender tienes que aprender aunque tengas que tener los conceptos básicos también de la receta y demás deberías aprender práctica y en ese curso para mí eran más horas de teoría y examen y demás que práctica como tal y luego la verdadera práctica te la metían al final del curso que te hacían trabajar en el restaurante del propio instituto que era un panzón de trabajar para no pagarte nada porque era parte del curso y luego imagínate si no te aprueban que haces te tiras ahí trabajando hinchado horas como si fuese un profesional para que luego ni te aprueben ni te paguen agua y agua mucha gente pues en mi caso yo me salí de cuando empecé los primeros días ahí en esas prácticas como ya había que no iban a aprobarme yo me quité porque eso era trabajar gratis para nada a mí me pasó por ejemplo con las prácticas del ciclo de ilustración estuve ahí echando unas prácticas que me cago en 10 y luego y luego me enteré de que la mitad de los que estaban en esa empresa en la que estaba trabajando yo es que ni iban ¿sabes? diciendo pues vaya pero me pasa algo así pero me me cago en 10 ¿sabes? y estaba ahí pero no cuenta Tyrion please sí no que a mí me pasó algo así pero cuando estaba en electrónica en el grado medio el FP ajá y fue decir vale en la torre radio ¿vale? para arreglarle sus PC y las cámaras que le tuvimos que poner hasta una videocámara pequeña dentro del lugar y después por la cara como extra ni pagar ni remunerado nada nada y encima en los días estos de semana santa tenía que llevarme yo tanto la cámara tripo de grande como la cámara al hombro mediana sí pero no podías perderla no encima era fuera parte de las prácticas obligado que ni siquiera contaba chanchullos me caguen todo lo que cagó y encima fui el único porque éramos siete y de esos siete no aquí vamos dos o tres como mucho hasta que me quedé solo sí más o menos ya te digo así estuve yo y estuve un mes y también haciendo el proyecto final de curso y las prácticas pues bueno eran en un polígono en el polígono industrial y básicamente era una imprenta una zona de imprenta digital pero exportaban ya publicidades y cartelerías de centros grandes como corte inglés o toyota o algo así por el estilo ¿sabes? y teníamos que hacer por ejemplo yo estuve haciendo la publicidad que se iba a emitir en Madrid ¿sabes? del teatro por aniversario de la bella y la bestia ¿sabes? y estábamos ahí preparando la publicidad básicamente muchas veces eran cortar pegatinas ¿sabes? con una guillotina otras veces era imprimir en una impresora de 8 metros que eso era una estaba guay ¿sabes? pero te podía volar la cabeza ¿sabes? porque el cacharro que pasa la tinta es un armatoce como una caja de zapatos ¿sabes? y eso pesa 20 kilos y se mueve a una velocidad tremenda ¿sabes? y a veces tienes que acercarte para ver si está imprimido bien y como te acerques mucho te puede reventar la cabeza porque eso es una maquinaria pesada pero el ciclo las prácticas fueron interesantes la verdad a mí me gustaron luego pregunté si podía trabajar ellos si me querían contratar y no porque el cuñado del jefe de la empresa pues podía hacer mejor que yo el trabajo siempre se empiezan sí sí los enchufes los enchufillos y si quería tenía que ser pues echando pues de lunes a sábado desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde o algo así por 200 euros o sea ni de coña es que no me daba ni para pagarme el piso no me llegaba ni para el piso así en principio creo mi padre decía que sí que trabajara en eso pero yo pensaba si estoy trabajando ahí un año o dos sí vale ganas experiencia y todo lo que quieras al final te contratan pero es que en un principio puede ser no tienes garantía ninguna y es que aparte luego tienes que estar no estás ganando dinero y encima le vas a tener que pedir a tus padres que te ingreses dinero para trabajar más no sé tiene que gustarte mucho algo es como la animación tiene que gustarte mucho algo para estar sacrificado hasta el punto ya grande pero en ese aspecto de trabajo no no lo sé yo pienso también que a lo mejor tiene que haberlo intentado y darle al principio un intento aunque sea un mes yo me planteé hasta la vez yo me quejé porque aquí solo había evanistería como ciclos medios para poder acceder y como no tiene nada que haber pero a veces me lo he planteado a lo mejor me hubiese salido hasta trabajo de evanistería son experiencias tío que ocurren en algún momento en tu vida y que dices mira le das una segunda oportunidad e intentas ver hasta donde puede ir eso si es lo que te gusta o no porque muchas veces que te sorprende que no te va a gustar y luego dices bastante guay a lo mejor me hubiese gustado hacer a mí me encanta todo lo artesanal tanto la escultura como todo a lo mejor me hubiese gustado si hubiese metido algo de vanistería posiblemente pero como se le dejaba a lo que yo quería como dibujante no hice nada y me arrepiento porque a lo mejor aunque no sé aunque fuese como algo extra hubiese tenido un trabajo aparte como en qué tiene que ver de ingreso pero yo qué sé son rayadas de momento no pero también hace como has dicho antes centras un poco más en lo que más te gusta y más domina que es más el dibujo porque es que es lo que te digo en el campo del arte puedes enfocarlo de mil maneras para encontrar muchas cosas que pueden para hacerte interesante en principio y luego a lo mejor no que también lo mismo puede pasar al revés sí a ver cómo vais vale voy a parar un segundo pero vamos que todo lo que has dicho Zoe es completamente así vamos no hay más puerta de hoja buena experiencia eso es todo que bueno que muchas veces las tumbas y otras veces ¿no? y dices bueno a veces te viene bien no cogerlas porque estás esquivando un problema bastante gordo ¿sabes? a lo mejor y realmente te repercute mal ¿sabes? pero hay muchas veces que sí que nos perdemos buenas oportunidades por pensar que no nos van a gustar y y luego pues te equivocas en ese aspecto me ha pasado me he echado atrás muchas veces me hubiera gustado quizás estirarle un poquito más y se puede aplicar a cualquier cosa ya te digo puede ser el amor puede ser el trabajo puede ser con los colegas puede ser una idea ¿sabes? o una afición pero si no lo pruebas no lo sabes exacto por lo menos probarlo eso está guay investigar dice María que para mí lo peor en este ciclo eran los profesores no trataban no trataban muy bien los alumnos y los iranculares eso es el problema que hay sobre todo en la ilustración me ha pasado yo en el ciclo de ilustración por ejemplo me sentía un poco echado de lado en la parte de técnicas tradicionales de hecho era el profesor me tenía como manía de hecho era la asignatura que más me gustaba y el profesor me tenía manía no sé y me hacía que no estaba a gusto en la clase y no podía disfrutar ese es el problema y quería perder en esa asignatura porque me parecía muy interesante muchos profesores no tienen esa ocasión o están hartos ya de todo y no educan bien y luego también el sistema también de educados por igual cuando cada persona debería centrarse debería ver el profesor cuáles son sus capacidades y cómo ayudarle y como no se hace eso en un principio te diría que sí pero es que por ejemplo en una clase con 20 alumnos o 25 no puedes hacer eso y que la ley tampoco que ellos siguen sus patrones no tienen por qué hacer eso si lo hacen por voluntad propia ellos también tendrán su pasión pero es cierto también que es un oficio que ellos tienen que cumplir una hora unas pautas y cuando terminan el mes pues cobran el sueldo y punto luego en el proceso sí puedes conocer gente y hacer amigos y bla 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 pero que no han publicado que deberían pero por lo menos a tener una cierta calidad de enseñanza porque es verdad que hay muchos profesores que no pero hay otros profesores que la verdad es que hacen un mundo y cuando encuentras si al final también es suerte es tener alguien que te ha llevado por un buen sitio venga Mendy venga Mendy nos vemos después entonces cuando llegues que se va a casa ahora ok Mendy cuídate pero que eso también tenés esa suerte te encontrarás gente que te motive no sé yo he tenido de todo pero la mayoría ha sido de quitarme todas las ganas y llegar también no sacas algo te meten en diversificación y luego es como que en vez de decirte voy a hacer esto otro es como que te pegas una pata y dices ya pasamos de ti te hacen sentir eso que no te ayudan a qué caminos coger como que acabas lo básico tienes que estudiar y ya nadie se preocupa por ti y eso es una putada también el sistema en el tema del dibujo también es complicado enseñar porque también todo depende de cada uno de lo que quiere aprender pero también está feo a mí me ha pasado que por dibujar manga se me ha echado el cuyo diciendo que lo han criticado como si le tuviesen odio o rabia que en vez de decir una técnica mal le gusta pues que lo haga no pues encontrar profesores que te digan que te ataquen eso porque te gusta el manga eso es una putada yo en el ciclo de ilustración pasé a dibujar manga precisamente por eso pero bueno porque sabía que no iba a estar muy bien aceptado y digo mira pero que es injusto que no puedas dibujar lo que quieras o que simplemente por usar ese estilo ya no te lo acepten y eso no lo veo justo pero al final igual cuando trabajas cuando lo haces al final tienes que hacer lo que te dicen y luego ya tú si puedes harás lo que quieras pero eso es así tienes que entender que por ejemplo lo que es el anime se pasa muchos fundamentos del dibujo por el forro perdona por la expresión pero por el forro de los cojones pero depende porque hay artistas y artistas no podemos jugar a todos por igual pero estandarizando así la media el anime lo que es anatómicamente por ejemplo lo que es la cara no es canónico ni proporcional en muchos pesos una nariz tú no puedes dibujar una nariz simplemente haciendo un punto así eso no es una nariz no me jodes pero se usa se usa mucho se dibujan cosas así muy básicas y eso ya te sirve así para hacer una nariz o un ojo que luego te digo una cosa hacer un ojo en anime bien hecho tiene su técnica y su misterio sí que tampoco que yo que entiendo tu punto de vista pero es que a mi me jode que se juzga desde el punto como si fuese basura como si fuese incorrecto como quien dibuja como yo como quien dibuja con un bolígrafo y está prohibido en arte pero luego te hacen una virguería increíble ¿entiendes? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿sabes? ¿por qué no puedes? es porque es como si es como si convirtiese una técnica o sea el arte que es libre lo convirtiese de forma clasista en algo para adhilerar ¿entiendes? ¿es lo que hiciste? que se ha impuesto que eso tenga que ser así y si te sales de eso como en la moda ya eres criticado eso es lo que odio no pero tú Cepi tienes que entender tienes que entenderlo desde el punto de vista más académico ¿sabes? que tú vas a una escuela ¿sabes? y estamos en Europa pero el sistema está mal también porque luego han triunfado los que se han rebelado contra la escuela o sea los que es contra el sistema también son los mejores artistas realmente es que no aprendemos es hipocresía porque nos enseñan a los mejores artistas pero luego más allá de su biografía seguimos criticando y machacando el que destaca se le machaca en vez de alabarlo envidia no, tampoco eso yo lo que estoy diciendo es lo que te digo que hay muchos fundamentos que es un bueno aprender ¿sabes? para luego poder ir haciendo y adaptarte a otras cosas ¿sabes? y ellos lo que ven por ejemplo también es que todos los niños que empiezan a dibujar pues empiezan dibujando anime ¿sabes? antiguamente la gente que empezaba a dibujar pero no tiene de malo ¿no? son como las modas si se te pone algo si te gusta algo pues lo haces lo que quiero decir es que que eso que son profesores ¿sabes? y que muchas veces en una escuela de artes pues no vas a encontrar ese tipo de enseñanzas que tú vas a buscar más orientado pues a lo que te gusta a ti sabes que es el anime y es lo que me ha pasado a mí es por ejemplo eso cuando empiezas al ciclo de ilustración y digo yo de ilustración personalmente pues no no era mi camino tampoco bella arte me gusta el arte pero no me metería en bella arte creo yo no lo sé lo mismo luego me gustaría pero me pasó que dije mira el ciclo de ilustración está muy chulo he aprendido bastantes cosas pero luego personalmente a nivel de dibujo no he aprendido tanto ¿sabes? a nivel de dibujo he aprendido más pero en técnica increíble porque si a mí si yo si yo hubiese hecho un mismo curso que tú no tendría estaría el doble o triple de preparado yo me siento más verde que tú en todos los sentidos porque porque a mí tuve un buen curso un buen profesor pero como fue el inicio cuando siempre empiezan las escuelas el primer año los pioneros en un lugar siempre está todo como más tranquilo entonces en esas piezas no aprendí tanto entiendo a mí me ha pasado también yo fui un poco pionero en la carrera esta de medioambientales era una carrera que había recién salido y eso era un cacao era un cacao un cacao mental ¿no? sí no pasé realmente no tenía que haber empezado a hacer esa carrera quería meterme en Bella Arte pero hice el bachillerato tecnológico y suspendí en septiembre física y matemáticas que madre mía son sudor y lágrimas entender las matemáticas y las físicas si en algún momento me he visto frustrado hasta el punto de llorar de la frustración de no entender algo de decir qué punto que soy que no entero si aquí llevo dos horas ha sido con la física y las matemáticas me costó mucho lo recuperé en septiembre pero para septiembre ya no había plazas en Bella Arte en Granada que también pensé tiene que ser en Granada no podía ser en otro sitio Granada y tampoco podía haberme abierto un poco y más y haberme ido a otra ciudad por ejemplo porque en Granada ya no había vacantes porque hay mucha demanda ahí luego cuando entré allí a la escuela de arte de Granada había muchos muchos hippies mira que yo soy bastante hippies pero era tanto 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 que digo Dios esto es demasiado no quiero estar aquí tampoco no lo sé no tengo nada en contra de la gente simplemente que es que te notas cuando hay un mundillo del arte todo el mundo con el mismo estilo sabes todo el mundo con pelos de colores sabes muy era peculiar era peculiar me dice que gracia pero eso que al final dejé la carrera de esas ciencias ambientales y hice el bachillerato artístico para poder meterme en el ciclo de ilustración y me me sirvió o diría que algo de uso le he dado a los conocimientos de ahí pero tampoco me he movido tanto como para decir que he salido con un trabajo sabes del ciclo de ilustración tampoco me he movido así que te ha dado una base que es lo importante si pero y lo que te digo allí nos hablaban también muchas veces lo que te estaba hablando antes del anime sabes y que querían que dibujáramos con propiedades con principios pero que yo que creo que no hayan entendido un punto que yo que al inicio cuando tú entras en un sitio si es verdad que vas con esa idea que tú quieres dibujar anime y estás empeñado pero en ningún momento te niegas a no hacer otra cosa porque tú sabes que tú tienes que aprender lo que te enseña y luego tú lo aplicarás a tu manera exacto porque no deberías de rechazar una enseñanza por el hecho de que no es lo que exactamente eso está claro que si tú no vas a una escuela de anime no vas a aprender anime tienes que adaptarlo luego pero lo que jode eso es el que te te ataquen por usar ese estilo ¿entiendes? ya ya no 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 si lo entiendo en ese aspecto hasta el punto por ejemplo es que ya odio es como un odio hacia técnicas sin motivo algún no sé por qué es como o envidia a veces llega al punto porque he llegado tío me han criticado e hice una prueba para de coger un mismo de sacar un mismo dibujo de otro autor famoso para que me lo critiquen a ver si lo hace simplemente porque odia el anime ¿entiendes? y lo han criticado igual y en plan ¿qué me cuentas? a veces siempre es mente que odia algo porque sí atacas algo porque sí porque te molesta o por lo que sea por el propio prejuicio ¿no? pero yo pienso eso mira yo os digo una cosa hay anime bueno hay anime malo hay manga bueno hay manga malo hay gente que hay dibujo bueno y hay dibujo malo no pasa nada ¿sabes? pero no por el hecho de que sea eso que sea un anime o que sea algo más más tradicional pues tenga que ser malo por ejemplo ahora sí que hay una controversia mucho con el arte el arte moderno que es que está sacando pues eso piezas de museos ¿sabes? a valores millonarios y que realmente no supone realmente tanto valor la obra en sí si lo piensas detenidamente son locuras como es una idea o un concepto o es un mensaje ¿has visto lo del artista este? ¿has visto lo del artista? si es que hay muchísimos ¿has visto lo del artista italiano? no sé cuál un artista italiano que ha vendido una obra invisible por 14.000 millones no hay nada solo ha pintado una línea cuadrada o no sé si o lo ha hecho confiso y ha dicho que representa y eso y eso se considera arte claro pero es porque pero como digo es porque si eso funciona así lo hacen en caso y lo pagan es como si venden aire porque se mueve por dinero pero porque hay detrás hay detrás de la gente poderosa que la ha aceptado y la ha movido porque la interesa ¿no? si no eso lo tratarían por lo que se reirían y punto pero si se hace por algo entonces es lo mismo es como el arte porque una cosa abstracta tiene un valor si es de un artista pero si lo hace otro no cuando mejor llegas tú y lo haces mejor ¿entiendes? o que te pongan o que te pongan la prueba de que un niño dibuja algo y luego lo comparas con otro artista y te lo que son esos experimentos sociales de eso y te empiezan a hablar con palabricas que esto es increíble y luego le ha hecho a lo mejor un rellazgo entonces esas cosas yo creo que a veces es más dinero más dinero que gente entendía no, sí aparte de que hay mucha gente que va con la idea ¿sabes? también el tema es que es muy relativo ¿sabes? porque por ejemplo a una imagen que has hecho tú ¿sabes? puedes ponerle 100, 10 o 1000 euros ¿sabes? o 10.000 ¿sabes? y posiblemente alguien puede comprarlo ¿sabes? así que es un factor sí, pero lo injusto es que porque vale una cosa más que otra o sea porque una cosa es arte y otra no porque algo que te has currado tanto y has hecho tantas horas vale menos que un rayazo abstracto no tiene sentido es que por lo menos yo como artista yo lo puedo hacer tanto como arte porque cualquier medio expresión es arte pero esos precios me parecen de locos es simplemente porque hay detrás un movimiento de gente importante que ha considerado que eso tiene que valer eso porque sí punto no lo veo de otra forma hay veces que hay cuadros que son abstractos que valen que valen mucho pero puedo entender que valgan mucho cuando es del pasado no e incluso moderno puede ser moderno también una cosilla voy a dejaros del audio a ustedes que voy a cargar el teléfono ok vale ya ¿qué hora es? las 7 ahora hay merienda es la merienda va a perder ahora me canja una gelatina me puedo comer una gelatina ¿será cabrón el Google? me ha escuchado decir merienda y me ha abierto aquí tiene una receta ¿cómo me escuchas? me estás espiando el Google sigo en el stream sigo en el stream pero sin voz ok vale en fin que el mundo es como es que no Google que no no sé hay que estar abierto a aceptar un poquito los diferentes estilos que hay yo al principio era muy reacio yo lo entiendo y María lo sabe que me conoce muchos años que yo al principio era muy reacio me asesiné con el anime no quería saber nada de otra cosa con el manga pero luego cuando fui agarrada y conocí a Gabriel que fue mi profesor me enseñó tenía a mi misma edad que yo que encima todo es igual de joven y y me abrieron los ojos más a leer otro tipo de artistas tanto polacos franceses americanos que leyes y entonces me metí más también por las películas me metí más en DC y en Marvel entonces te das cuenta abrí más más mi horizonte soy un buen profesor y practicarlo y entender sino que encima te dice que hay más que no es solo esto no te estanques es como si te puede gustar una cosa pero no te estanques como la gente que está metida en el mundo de superhéroes y no quiere ver anime en manga porque dice que no le llama entonces yo a un amigo le dije no te atraes bueno yo le voy a recomendar una dentro de tu mundillo le recomendé Boku no Hero que es de superhéroes porque también el dibujante de manga es muy fan de superhéroes y por eso ha adaptado ese manga a ese mundillo y de ahí se metió en el manga que a veces somos reacios a meternos en un mundo y porque el otro no nos llama la atención pero es porque lo nuevo al principio es como el japonés al principio cualquier idioma raro no lo escuchas no lo asimilas pero luego te adapta incluso te puede gustar sé lo que te digo muchas veces son nuestros propios prejuicios así que es el problema con todo con todo pasa con las personas con todo con los videojuegos con todo los profesores te quieren inculcar sus valores te quieren enseñar todo normalmente yo creo que van a ir no todos pero van a ir la gran mayoría con la intención de ayudarte de enseñarte y de que aprendas pero si es verdad que también tienes que entender que ellos han nacido también en otra época con otras circunstancias y con otros valores pero esos son mayores pero cuando son jóvenes tampoco tienen que tener la mente más abierta porque si no madre mía y se van renovando y me parece genial ¿sabes? que eso pase porque lo que no puede ser es que sigamos también con una mentalidad un poco ahí atascada eso es lo que nos pasa en el sistema con todo con los jueces y con muchas otras cosas que se mantienen ya jubilados casi que deberían cambiar a jóvenes todo para que todo se remueve ¿no? el sistema un poco sí todo debería ser todo ya jóvenes y no mantener edades porque muchos que se lo estudien nuevas cosas ya tienen una mente muy atrás no, pero tampoco tampoco estoy de acuerdo en eso ¿sabes por qué? porque precisamente la gente mayor es la que más experiencia tiene sí, en experiencia pero también otros temas no lo tienen hay casos que a lo mejor una mujer puede hacerlo mejor la gente joven tiende a hacer muchos a cometer muchos fallos y de hecho es bueno eso es bueno ¿sabes? por ejemplo en delitos de acoso no está bien que todos los jueces sean hombres debería haber mujeres porque no pueden entender de esa forma tiene que haber diversidad eso está claro no tengo problema con ello pero es lo que le digo que que si dice que si lo que quiere es renovar toda una plantilla y desechar también no es eso no desechar tampoco pero pero que haya meter viabilidad joven también ¿entiendes? que aporte en otra perspectiva desde luego hace falta un soplo de aire fresco ¿sabes? en muchos sitios y vendría bien vendría bien y el enchufismo está bien yo no tengo en contra incluso lo puedo aceptar que tú ayudes a un familiar o a un amigo lo veo bien pero siempre y cuando cuando meta alguien por el enchufismo pero que esté capacitado ¿entiendes? yo puedo recomendar a alguien de mi familia pero que tenga los estudios que demuestre que pueda estar ahí no porque simplemente sea mi familia entonces eso también es lo mínimo que debería existir yo lo vería mal el chanchullo siempre y cuando esa persona esté ahí lo que no puede ser es que esté en un cargo de algo que no ha estudiado sí eso me parece un crimen en el aspecto de eso sería una forma de empezar cambiando un poco las cosas no negando que seas tu empresa puedas meter alguien que tú quieras pero mínimamente que cumpla con esos requisitos del trabajo de todas maneras pienso que también el enchufismo eso es muy nocivo porque si realmente puedes meter a alguien que está muchísimo más preparado y va a ser más eficaz te va a aportar más a la empresa va a suponer más beneficios ¿para qué coño quieres meter a alguien por enchufes? pues sí porque quiere ayudar y todo eso pero lo que interesa realmente es bueno si estamos hablando de empresas grandes eso efectividad imagino entonces cuanto mejor cualificado esté la persona mejor va a ir la empresa vamos sí pero bueno a veces no se hace la cosa igual como tiene que hacerse que me está dando un hambre que lo flipas es que ya es hora de merendar me voy a dar un rato le he agregado una sombra extra porque no voy a dejarlo plano en un fondo azul simplemente ahora tengo que echarlo pero ya lo tengo listo yo lo podría dejar ya así la obra es tal y cual le he metido un poco más de sombra para que no fuese tan plano pero no debe ser más la pena meterle más tonalidades a algo que es así lo estoy haciendo tal y fiel como original pero le he añadido un poco más de sombra y ya está le voy a meter los bordes que se quedan por el papel se los voy a le voy a dar con un rotulador de estos que tengo de dorado para dar unos bordes dorados que quedan muy guapos siempre en las ilustraciones porque la acuarela o le haces bordes que quedan en blanco por el papel que se quedan con lo que tú agarras o sea con el papel que la cinta que tú le pones para sujetar en la mesa normalmente ya le dejas sus bordes blancos que quedan muy chulos en la acuarela o eso o le haces tú unos bordes o de tinta o en mi caso me gusta hacerlo usar siempre un dorado un rotulador dorado que lo usan mucho en las ilustraciones japonesas que tienen los bordes dorados son cuadrados las que suelen usar los elementos para firmar un powerline es un metálico es un color dorado metálico un powerline es lo que utilizan en los graffitis es la última línea que bordea todo la pieza me imagino que te refiere algo así una línea que pasa todo el contorno de la figura no los bordes del folio son los bordes del folio que son dorados que son unos folios japoneses que usan ellos en los elementos como si fuera un marco ¿no? sí es como un minimal es como un minimal es un suelen ser de medio centímetro un centímetro máximo que es dorado a los lados lo hacen verse como si fuese una ilustración especial porque va con la firma y todo el autor la verdad es que ayuda mucho porque le da mucho resalta más y yo se lo suelo hacer yo lo hago de tinta yo lo hago bordes de interiores o exteriores de tinta o de o dorado esos son los que usan para los autógrafos y grabados sí exactamente como dice Antonio los que usan para autógrafos y grabados tiene un nombre el papel de japonés pero no sé cómo se llama tampoco he conseguido comprarlos en internet los busqué pero no no hay forma hay cosas un producto muy difícil de exportar pero bueno no pasa nada yo creo que me ha quedado bastante bien después de un año y medio sin tocar la acuarela hasta bien ha quedado muy bien yo creo que con paciencia puedo puedo hacer casi cualquier ilustración como ha sido la vuelta la que me falta es eso la que sí que voy a tener que echarle práctica a la realista cuando la aplica a un retrato sí que va a llevar más curro y ahí sí que voy a tener que aprender más pero para cualquier ilustración de 2D de dibujo de anime con tres capas de tonalidad y dejando los brillos como dicen los blancos se queda genial para mí la mejor la mejor forma de es curioso porque he criticado por eso creo que considero que ha abierto mucho mi mente porque todo lo que he criticado al final lo he aplicado critiqué en clase el carboncillo porque me parecía una técnica horrible porque te manchaba las manos y no me gustaba que me obligasen a hacer hacer bodegones y luego tiempo atrás cuando me puse los retratos el grafito y el carboncillo se ha convertido en mi técnica favorita con la facilidad que te da el difuminar y crear cosas realistas con los brillos increíble qué cosas y me ha pasado lo mismo con las tintas y me ha pasado lo mismo con la acuarela un amigo mío que se llama Paul que está en Granada que es ahora mismo tatuador en Granada que hizo también su bella arte y demás hacía unos cómics de temática de los mayes muy guapo del selvático porque decía que era de sus raíces porque es latinoamericano también aunque lleva ya años viviendo en España pues cuando él cuando lo conocí que me daba clases él me daba clases de vez en cuando particulares un par de orillas de vez en cuando me enseñó a encajar y además al natural y no íbamos a encajar al castillo a la hiedra y demás pues en esa época porque era pues a casa un dinerillo cuando estaba aquí en Cazorla porque venía a ver a su novia aquí a los padres de su novia y pues ese chico él hacía cómic y coloreaba con acuarela y él me recomendaba que usase la acuarela que estaba muy guapa como técnica y yo en ese momento decía que no que ni de coña que a mí eso no me gustaba que era un coñazo y fíjate a lo tonto luego yo solo experimentando porque también tenía las tintas y todo esto del curso tenía que usar al final fue el año de Granada que yo estudié el curso me enseñaron a usar las tintas y la acuarela y me enamoré vi que la gente decía que era muy complicada y yo el primer día sabía usarlas hombre con saber usarlas me refiero que me defendía pero tampoco saber usarlas de verdad saber porque esto requiere mucha técnica de usar las acuarelas pero me refiero que me quedaba bastante bien para hacer algo nuevo mejor que incluso colorear con otro tipo de rotuladores o con lápices entonces me enamoré dije hostia esto me gusta es barato es interesante voy a usarla y al final es eso tienes que probarte todo hasta que no lo pruebas no puedes criticar tampoco eso es tío y lo único que pasa con las consolas y con todo hasta que no la pruebas lo mismo con todo el otro día tuve pude cuando fue creo que fue ayer o fue antes ayer creo que fue ayer probé la la play 5 por fin ¿ah si? pude probar los los famosos mandos que tienen ¿y qué? ¿qué tal? exactamente es Sikishi es eso que a veces están agotados casi todos cuando los encuentres exactamente Antonio entiende están muy guapos sobre todo yo no los tengo pero sí que hago eso con los folios que tengo yo en 20x20 les pongo bordes con este con este marcador les pongo bordes de dorados y quedan muy guapos quedan similares por eso que puedes probar los mandos de de play 5 y están muy guapos los mandos ópticos eso como le llame y básicamente es que es la misma tecnología que tiene la Switch porque lo han hecho las mismas empresas que han creado lo de la Switch y básicamente es lo mismo es básicamente el mando normal de play pero que la vibración es 3D es como el de la Switch entonces pues da una sensación digamos de entre si te pones tú un auricula con audio 3D más los mandos te sientes un poco metido ¿no? básicamente te falta nada más que la vista que eso si lo suples con una VR ya básicamente sientas totalmente metido porque cuando el personaje se mueve o te mete en el agua vibra de forma que te hace sentir un poco como que de verdad estás tocándolo ¿no? es más inmersivo claro entonces digamos que la diferencia entre jugar un juego normal en un PC a un Aplic 5 es que la sensación de inmersión es mayor en cuanto al mando que lo hace también la Switch sobre todo en algunos juegos así los tienes sí, sí me he dado cuenta también entonces bueno sí digamos que al principio como digo no puedes criticar la Play 5 por mucho no tiene catálogo y demás por el precio y demás pero luego hasta que no pruebas lo que te ofrece como extra no sabes si te conviene o no te interesa como producto como las gafas que tú tienes la Oculus Quest para mí me parece una pasada una maravilla y luego cada vez que lo he comentado y mucha gente me está diciendo que es una gilipollega gastar dinero en eso porque no merece la pena bueno digo yo es que depende primero depende de lo que tú hayas probado y depende también el tipo de consumidor que eres porque para nosotros como artistas te abre el mundo aunque ahora mismo este verde te abre un mundo increíble pero para alguien normal que no es artista mejor si lo quiere para jugar es verdad que puede considerarlo como un producto demasiado verde porque no tiene juegos como para explotarlo verde tiene juegos tiene juegos tiene bastante eso no pero más allá del juego como dices tú es que nada más que la inversión de ver películas o meterte en espacios renderizados es una pasada esta verde pero es una pasada yo te digo que yo normalmente lo estoy flipando yo lo estoy flipando tenía hace tiempo muchas ganas de tener algo así pero no pensaba yo lo he flipado y eso que lo eché nada más una orilla pero a mí una pasada una pasada me fui y todavía estaba ahí el cepi ahí estaba papísimo y me fui tenía que hacer un recab y cuando me veo estaba ahí el cepi todavía dando vueltas en la habitación y estaba en el demo pero es que el demo es una puta pasada te ponía una mesa con los cubos y todo y parecía que se veían tan reales que estaban ahí tío estaban ahí en 2k es que estaban en 2k cada ojo tío como el 4k si en 2k se ve así de nítido lo otro ya se ve una puta locura te digo una cosa ayer estuve jugando al Populatium 1 que es un shooter así en plan Battle Royale me da pena tío desperdiciar los colores lo que me ha sobrado pero bueno la mayoría es agua es con una gotica la verdad tampoco desperdiciar no normalmente también puedes si bueno si es acuarela los puedes dejar secar y de echar agua pero que si no sitios esos tonos bueno el azul a lo mejor si puedes guardar los tonos de colores azul y marrones son marrones y usarlos otro día a lo mejor el marrón si el marrón el que tengo más cantidad el marrón y los azules si pero el marrón oscuro ese que usa de sombra lo puedo borrar así ha conseguido sacar el marrón al final si me ha quedado un marrón decente el que usa para sombra no me gusta tanto se ha quedado un poco sucio como lo has sacado todo igual si básicamente los tonos los he aclarado añadiendo agua y el oscuro pues le ha añadido una chispa más de su propio color y a veces si no conseguía superar la tonalidad oscura una gotica de negro vale si eso el negro te recomiendo pero lo mejor siempre es como dices todo aclarar al máximo y no no echarle negro porque a veces estropea también la mezcla no mezcla bien el pigmento tampoco estamos muy muy mal acostumbrados a dibujar las sombras con negro cuando puedes usar azul o violeta otros colores si claro porque tienes que tener más también de colores es más impresionista pero queda bastante más interesante yo estoy más limitado porque me falta aprender mucho de usar los colores muy sencillo piensa en rojo y azul sabes rojo cálido azul frío sabes utilizo tonos rojizos amarillos para las luces y azules para las sombras y vas jugando con eso solo tienes que buscar tonos que que a lo mejor puede ser la piel puede ser roja perfectamente pero puedes meterle en la piel sombras azules y va a quedar bien mira es verdad os quedo el último ardeo me duele un tomo de apoyo ese ama si sí que es verdad mira me ha encontrado Antonio aquí rápidamente vale no está mal cuántos te vienen vale 9 euros con 20 bueno 10 suba 11 11 euros con el gasto con el IVA supongo 11 euros está bien 5 5 te viene 5 folios por 11 euros está mal está bien a ver está bien de precio teniendo en cuenta que es portado que es japonés y para lo que es está muy bien de precio claro y luego a lo mejor si te sumas como no compras bastante no te rentas si te vas a cobrar a lo mejor 5 euros de gasto en medio pero bueno está bien como opción para quien le interese yo sé que Frank el que dibujaba el que dibujaba Dragon Ball en Jaén ese como usa Copic si hace unos dibujazos ahí que te cargas luego los venden luego los venden tradicional y sé que merece la pena y están baratos pero porque el tira técnica se los puede permitir pero te los venden por 20 pavos la ilustración original en Copic eso no es precio ni de coña eso está tirado de precio comparado con el valor que tiene real en una ilustración un 20 por 20 está muy bien un 20 por 20 original 20 euros tío eso no es nada como dice porque hace varias él hace cuando le apetece y luego en el evento los vende y se saca su dinero pero pero que no es eso no es dinero para el trabajo que tiene detrás pero claro hay algo que se acerca la ilustración entre horas y a mí me llevan 11 o 12 horas entonces también hay que tener en cuenta vale Ana Cepi te escucho un poquillo bajo si no lo sé el audio ha cambiado de estilo ah pero eso es porque porque estoy en la otra mesa ah vale vale estoy mirando la pantalla los links que me he pasado del chat vale 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 un cuaderno en blanco realmente te ha alejado un poco del micro lejos pero es por eso básicamente vale vale perdón eso lo quería saber ah 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 no está bien no me digas que si algo varía que lo sepa no le porque luego a mí no le importa pero luego a quien lo está viendo en directo sí sí que quiere que esté todo bien si veo algo así pues te lo aviso para la próxima pues también la cosa el tiempo llevamos tres horillas está muy no es estoy dibujando más que de que ayer hemos echado la verdad que sí y eso le ha gustado mucho que se ha ido el tiempo conversando y demás lo que iba a decir es que se hubiese hecho mejor una hora y algo dos horas como mucho pero bueno que está bien porque así entre la chalito se ha ido secando y no hemos tenido que esperar mucho tiempo ni usar un secador ni nada para ahorrar tiempo también el amnesia pues mañana mismo podemos darle mañana voy a intentar echarla hacer los timines estos de de arte mira se ha puesto un bicho se ha colado un bicho en la corela me cago en la puta ahí no te puedo matar es que me van a echar el dibujo o sea te da ahí bicho hay hay no sé si me estaréis viendo en el vídeo yo creo que si se puede perfectamente hay un mosquito de la de huerta por encima de BlackTexy lejos de puta ya se ha ido no lo puedo matar no lo puedo matar ya lo metaré y digo vieja puta ahí donde sabe que no puedo no lo puedo matar he ido en una zona segura y eso tío es que claro voy a intentar eso el plan es dibujar por la mañana un par de horas de 3 a 5 horas con mucho nunca suelo grabar más de 3 horas y media porque ya se me hace muy pesado muy agotado estos días voy a seguir como tengo me quedan 5 ilustraciones pequeñas como esta de tamaño así cuadra porque la hice un día me las pidieron en Instagram y cada día por la mañana voy a ir terminándola y ya por la tarde estamos en lo oscuro no todos los días los fines de semana 100% sí pero los de luna viernes una que otra tarde que me apetezca conectarme podamos jugar ya solo voy a dedicarme a dibujar y al rato que le echamos al juego de terror ya no el Pokémon creo que voy a el Pokémon lo jugaba para echar un rato de charla mientras al mismo tiempo porque me daba igual no me centraba tanto en la historia entonces me lo pasaré yo aparte cuando me apetezca y punto sí el oscuro ya está por el gotian cada vez que entra se gastan los puntos en darle ya quedará poco para que se cumpla también primero la amnesia y luego lo escuche y poco más que vamos a ver vamos a ver quien hay para hacerle un array a ver me queda me queda pintar los bordes pero bueno eso lo puedo hacer luego por la cámara voy a ver quien hay para hacerle un array esperaros si podéis y luego como digo siempre si os apetece quedaros viendo a la persona os quedéis viéndola si no os vais pero por la ilusión que hacen hoy por apoyarla siempre a la persona por la cantidad de personas cuando están haciendo la array y ya está y ya aprovechamos para el descanso para que Zoe me viene y yo me arriendo también y te cansamos un rato y ya está muy bien ha sido charla entretenida y hemos avanzado un poco en otras cosas como práctica el día está muy bien sí tío gracias por avisar a ver tú a ver a ver que quieras te pueden meter nos conectamos antes de hacer directo para que no hayan lío como esta mañana o sea como al empezar que se ha liado un par de acontos pero no sé con eso no es culpa mía porque no el chat no la he visto que soy muy especialista me gusta que se vea todo bien cuando la gente entra no te escucho muy bien Cepi pero bueno simplemente eso que gracias tío y que ya nos veremos otro día para seguir haciendo esto voy a ver si la próxima puedo terminar esto ya y hacer luego ya otra cosa diferente porque tampoco quiero seguir alargando el dibujo este me está retomando me está tomando mucho tiempo mira pues aquí hay ya me he encontrado vamos a ir con Laura ok con Laura que es una gran artista la verdad vamos a hacerle raid y hasta seguimos en contacto por por las demás redes sociales y mañana para quien quiera para la mañana que la apetezca pasarse y el que no pues por la tarde si está despierto lo digo porque ya sabe que me lo digo que está despierto me da por aludio me da por aludio un cuaderno en blanco que imagina perfecto a merendar bueno Zepi lo he dicho que muchas gracias a todos por pasaros y por todo sobre todo a Antonio por siempre estar aquí apoyando a full al canal y por ese regalo que le ha hecho a María de la suscripción y además es que cuando Antonio cuando vaya a hacer cuando vaya a hacer cosas por Twitch que avisa con tiempo y me conecto es que a veces creo que hiciste una hoy o esta mañana pero es que no estaba despierto y no le he podido entrar y eso que ya está por eso estamos aquí para apoyarnos que avisáis siempre cuando vayáis a hacer cualquier cosa y nos pasamos por los stream y poco más voy a cortar la comunicación ¿vale? venga chao hasta luego Zepi era impulsivo bueno impulsivo somos todos a veces te surgen las cosas y punto tampoco se planifica supongo yo soy igual normalmente siempre aviso en el momento que voy a hacer las cosas pero principalmente porque porque es que me da rabia que a veces aunque avise con la antelación luego la gente pasa entonces pues ya a veces es que como que paso también lo hago cuando me apetece y ya está pero sí que quiero intentar tener un horario y normalmente siempre sobre las 12 12 y media de la mañana hasta las 3 estoy dibujando los 10 estos que he podido y lo dicho además es la raíz y ya está chao chao ¿qué está pasando? ¿qué ha pasado? ¡ay, Cepi! muchas gracias por la rey bienvenides a todes un cuaderno en blanco gracias por el follow bienvenides hola estoy peleándola estamos jugando a Pokémon Snap no estamos dibujando mi primer stream de juego hoy jugando de tranqui sí gracias por el apoyo vivito ¿qué estabais haciendo? Cepi oh gracias por el host y por el follow muchas gracias mucho amor dibujando en acuarela ¿qué estabais dibujando? luego me paso a curiosearlo voy a seguir haciendo fotos ¿vale? luego os leo oh María Cuis muchas gracias por el follow oh qué ilusión oh otra cosa vivito gracias ay por favor cuántas cosas muchas gracias estoy mirando como así un poco de lado porque tengo aquí la pantalla aquí tengo el juego uy Dacto buen equipo